¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Esa, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y hoy estamos aquí en la cumbre de grullas por la paz. Y hoy estamos con un tema realmente candente, la guerra y la paz. Por eso muchos de nosotros estamos de luto por todas aquellas pérdidas en todas las guerras del mundo. Pero también tenemos la grulla blanca de la paz en nuestro corazón, pidiendo paz, paz, paz para el mundo. Ese es nuestro saludo de apertura, paz, paz para el mundo. Y ahora, si me permiten, les voy a dar la bienvenida a todos los invitados que hoy van a disponer y a toda la audiencia que va entrando. Muchísimas gracias. Ustedes saben que nosotros siempre más o menos a las y media entramos, porque les damos tiempo a todos los invitados que puedan ingresar. Y les cuento que hay muchos que están ingresando aún en este momento. Así que bienvenidos a todos. Luego voy a saludarlos de a uno, para que ustedes vayan viendo quiénes están presentes. Y ahora, si me permiten, voy a compartir con todos ustedes la presentación de nuestra cumbre de grullas por la paz. Vamos entonces a compartir. Bienvenidos a la cumbre de grullas por la paz. Mañana ya es el cierre. Por lo que ya no podemos invitarlos a que nos manden sus poemas. Pero sepan que así estaremos y quedan todos invitados, por supuesto, para acompañarnos. Esta cumbre que comenzó el día 6 de agosto conmemorando la caída de la bomba en Hiroshima y luego en Nagasaki. ¿Por qué comenzó el 6 de agosto? Para que eso no ocurra nunca más. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Ya casi estamos en las 80.000 visualizaciones. Muchos han comenzado a compartir mensajes de paz en sus Facebook, en sus Facebook, en sus redes sociales, porque aposamos todos la paz o nos quedamos sin paz. Por los derechos humanos y por la paz. Aquí estamos los Esam, en la cumbre de grullas por la paz. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, Ada Zagaria, donde estamos todos. Muchas gracias a todos. Bienvenidos realmente. Y con esta presentación les doy la bienvenida a Alonso Coromoto Dávila Cira desde Venezuela, Alicia Susana López desde Argentina, Sergio Javier Roda desde Argentina, Rocío Galicia Arriaga desde México, Elba David Catalán desde Chile, Susana Orden desde Argentina, Antonia, Antonia, recién le preguntábamos bien el nombre porque tiene dos apellidos, Antonia Pérez López desde México, Patricia Yolanda Villalba desde México, Judy Ruizelli desde Ecuador, Gloria Inés Acevedo Gil desde Colombia, Mirta Feliza Venega desde Argentina y María Pilar Belies desde España. Y quien les habla, Ada Noemisa Gaglia de la República Libre de Irlanda. Realmente, bienvenidos a todos. Uy, cuánto, realmente, cuánta audiencia. Bienvenidos realmente a todos. No sé si voy a poder nombrarlos a todos, si van a poder salir todos los mensajes, pero quiero que sepan que les agradecemos enormemente que estén allí con su apoyo, realmente su apoyo incondicional, con el apoyo a estas grullas, a estas grullas que lo único que desean es que realmente la paz reine en todo el mundo. Y hoy, el tema que nos compete es un tema de lijar. Nadie quiere llevar grullas negras de luto, ¿verdad? Por lo que hoy no hicimos grullas negras. Pero muchos de nosotros, hoy, en la cumbre que se hizo aquí, llevamos el color negro, pero dentro del color negro llevamos la grulla blanca de paz. El negro por, realmente, todas las pérdidas que se sufren en cada una, no solo de las guerras, de las escarabuzas, de los conflictos, también. Y estuvimos investigando con todo nuestro equipo sobre muchísimas guerras. Y vamos a nombrar solo algunas, solo algunas porque realmente el mundo ha pasado por muchísimas guerras. O las guerras mundiales del 14 y del 18, que fue la primera guerra mundial, que se conoció como la Gran Guerra. O la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, donde intervinieron 70 países involucrados. Tremendo. Tremendo. Y que comenzó un día primero de septiembre. Y en el 45 fue cuando cayó la bomba de Hiroshima. Y allí fue cuando Sadako Sasaki tenía dos años de edad. Y luego desarrolló problemas de salud como muchos niños. Y luego sus amiguitos, doblando estas brullas por la paz, y juntando dinero, hicieron el monumento a los niños por la paz que se encuentra en la plaza de la paz de Hiroshima. Y a nosotros nos tocó el corazón este monumento de los niños. Este monumento que fue iniciativa de los niños. Y es por eso que nosotros los apoyamos. Porque los niños son el futuro. Son el futuro del mundo. También siguieron otras guerras. Por ejemplo, no terminó ahí, lamentablemente, con la Segunda Guerra Mundial. Sino que siguió la Guerra Fría del año 1947 hasta 1991. Hasta la caída de la Unión Republicana Socialista Soviética. Y la caída del comunismo. Entre 1989, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín. Y 1991, el golpe de Estado en la Unión Republicana Socialista Soviética. Y me están preguntando que entre quién fue la Guerra Fría. Fue entre Estados Unidos y entre la Unión Republicana Socialista Soviética. Sí, le digo a la audiencia, fue a nivel político, a nivel ideológico, a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel militar y a nivel informativo. También la guerra de Vietnam, entre 1964 y el 75. Entre las dos, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Era apoyada por Estados Unidos y Vietnam del Norte por la Unión Republicana Socialista Soviética. Bueno, también debemos recordar, por supuesto, la invasión de Irak, la Revolución Francesa. Fíjense que ahora voy hacia el pasado, 1789-1799. Y la Guerra de las Galian, en el año 58 a.C. y 51 a.C. entre Julio César y la Estribujala, que se encontraban entre Mediterráneo y Cana de la Mancha. En donde, bueno, los romanos incursionaron en Bretaña y en Germania, que culminó en la Batalla de Alexia en el 58. También voy a nombrar, fíjense que yo estoy nombrando de manera santeada, pero fueron las que más víctimas tuvieron estas guerras. La Revolución Rusa, del año 1917, si no me falla la memoria, que usó al sistema zarista y estableció la Unión Soviética hasta 1991. La Guerra de los Cien Años, que si bien se llamó de los Cien Años, en realidad duró 116 años. Bueno, la Guerra de los Cien Años, 1337-1453, Inglaterra y Francia, que al final culmina cuando Inglaterra se retira de los territorios franceses. Así estoy nombrando a grandes rasgos las grandes guerras que llevaron tantas víctimas. Simplemente con mi memoria, llevando a grandes rasgos. Pero con el equipo hicimos un listado de cuáles son las guerras y conflictos actuales. Y contamos 58. Qué lamentable. Porque el balance tendría que ser cero, no 58. Entonces nos pusimos a ver todos los años en los que transparonieron. Y fueron del año 1900 en adelante hasta el día de hoy. Entonces contamos 58 en nuestro registro. ¿Y entre qué países? Me estaban preguntando. Irán, Sudán, Congo, la República Centro-Africana. Egipto, por ejemplo, contra el terrorismo en el 2003. En Nigeria, Camerún. En Paraguay en el 2005, por ejemplo, una insurgencia en el nordeste de Paraguay. Hubo en Marruecos y la República Árabe en el 2020. En Egipto, en Rusia. En Rusia hubo una también en el 2017. Un conflicto de las Coreas en 1950. En Libia, en Casamanta, en Senegal. Fíjese todas las que yo les estoy nombrando los lugares. En Armenia, en Azerbaiyán, en insurgencia en Char en 2021. En Angola, en Bangladesh, la guerra contra las pandillas en El Salvador. En el 2022. En Perú, en 1980. En la insurgencia antiterrorista. En Indonesia, en Filipina, en Turquía, en Irak, en Siria. En Bangladesh, en Mozambique, en Tanzania. En la India, en 1954. En Camerún, también en 2017. En Israel y Palestina, en 1948. En la India, Pakistán. En Filipina, en el Congo. En Sudán, en Afganistán, en 1978. En 2004, Pakistán. En Uganda, en Irak, en Nigeria, en Haití, en Etiopía. En Colombia, en 1960. En Venezuela, en 1960. En 2012, en Malí, Yemen, Arabia Saudita. Nigeria, Camerún. La guerra civil siria del 2011. Fíjense la cantidad que estoy nombrando. La guerra contra el narcotráfico en México en el 2006. La tercera guerra civil en Sudán, en 2003. En Somalia, Kenia, Birmania, Kenia. En 2014, Ucrania y Rusia. Y la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en el 2022. Y todavía, todavía, y tan pronto. Lamentablemente. Fíjense la cantidad que yo nombré. La cantidad. 58 conjuntos que todavía siguen en pie. Conflitos, escaramuzas, filías y guerras. Entonces, ¿cómo no hablar de la guerra y la paz? Sobre todo, la paz. Cuando uno habla de la guerra y la paz, es inevitable nombrar a León Tostoi, por ejemplo. Nacido en 1828 y fue nacido en 1910. Esta fue una obra cumbre de León Tostoi junto a Ana Karenina. Y de la narrativa del siglo XIX y guerrero. En la novela van a haber distintos planos generales, pero también detallados. Y se narra desde la guerra napoleónica hasta más allá de mediados del siglo XIX. Y hablando de guerras napoleónicas, hoy fuimos a investigar con el equipo de Casa Ella. ¿Qué se hizo acá en Irlanda? Específicamente contra la guerra napoleónica, porque Napoleón acá no llegó. Y queda el registro de lo que se realizó en todo lo largo de la costa con Torres de Martelo. Martelo Tower se llama Torres Martelo. Y después vamos a hacer un informe y lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube, a la saga de guerra de horror. Nos invitamos también a que se suscriban para que no se las vieran. Tostoi conoció a Frances Pierre, que también había escrito La Guerra y la Paz. En el año 1861 se hicieron muy amigos, igual lo admiraba. Y entonces decidió ponerle a su novela también la novela. Si bien La Guerra y la Paz de Tostoi ocurre unos 70 años antes de Tostoi, él había hablado con personas que vivieron en la invasión napoleónica en Rusia en el año 1812. En la obra se hace referencia a 160 personas reales. Y él utilizó su experiencia en la guerra de Crimea. Por eso ahora estoy enumerando también la guerra de Crimea, donde muchos deben recordar, donde nace, también donde se encuentra actual los flores de Nightingale, donde es el comienzo de la enfermería también. Muchos deben recordar. Bueno, la guerra trata de acercarse a la verdad, como él dice, desdibujando la ficción de la historia. Si bien está en francés y un poco en ruso, y explico por qué, porque ya me está preguntando la audiencia que me está diciendo. En francés es la lengua de las clases sociales alta, tanto que una de las personajes principales, que era Julie o Julia Karagina, ella no tiene que tomar clases de francés, aunque era rusa. Y porque era la lengua de las clases sociales. Entonces usaban el ruso nada más que para hablar con la servidura. La historia se basa en cuatro familias. Los Benzucó, los Volcó, los Rotóf y los Curaguí. Y hay opiniones sobre Tolstoy, en toda la novela yo los invito realmente a leerla, porque hay opiniones de Tolstoy sobre la religión, sobre la filosofía, la guerra, y por supuesto la política. Hay también bailes de la época, por supuesto, y las relaciones sociales. Me voy a detener en una pregunta de Tolstoy, que cuando leí la novela me llamó la atención. Porque él a través de un personaje, él dice, ¿Cómo llevar una vida de moral aceptable en un mundo éticamente perfecto? Sí, muchos de ustedes están tratando de contestar esta pregunta, y yo les contesté a Tolstoy. Yo le dije luchando por los derechos y por la paz. Porque el mundo puede ser éticamente imperfecto, pero como es imperfecto, nosotros también somos imperfectos, vamos a seguir luchando por los derechos y demás. Ahora bien, Tolstoy también se preguntaba, ¿dónde está Dios en este mundo amoral? Y le voy a contestar a Tolstoy, que está dentro de cada uno de nosotros cuando hacemos el diálogo. Te contesto de esta manera. Hay una parte en que Pierre, por ejemplo, que es uno de los personajes principales, solo interactúa con una persona, solo al interactuar con una persona buena que es Carataglia, que por fin encuentra el sentido de la vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido de la vida? Hacer el bien. Vinimos a este mundo a ser felices. No a ser felices. La filosofía de antes y de ahora es muy distinta. Para ser felices, hacemos el bien. Luchamos por los derechos y luchamos por los pasos. Tolstoy nos dice, Los grandes acontecimientos históricos son el resultado de muchos pequeños actos impulsados por las miles de personas que participan en ellos, como nosotros en esta época. Y él compara esto con el cálculo, inclusive, y con la suma infinitesimal. Fíjense. O sea que los grandes acontecimientos históricos son el resultado de muchos pequeños actos que nosotros estamos haciendo en este momento, luchamos por eso. Y sin irme muy lejos, y ya dejando un poquito a Tolstoy, ¿qué dice Friodor Dostoyevsky en una carta hablando de Tolstoy? Por ejemplo, en el año 1871, él escribe La guerra y la paz como la última palabra de la literatura del terrateniente y la más brillante. Realmente, él es la más brillante. Friodor Dostoyevsky dice, Mi fuerte convicción es que un escritor de ficción debe tener el conocimiento más profundo, no solo del lado poético de su arte, sino también de la realidad con la que trata. Y nosotros estamos tratando como realidad. Y él dice, Dostoyevsky, tanto en el contexto histórico como en el contexto histórico, o sea que nosotros debemos conocer la historia, que por eso estamos aquí. ¿Sí? Hoy estamos trayendo la historia de todas las guerras, como también los hechos contemporáneos, como son todas las hechos de violencia que están ocurriendo hasta el día de hoy. Y es por eso que estamos aquí. Por la paz. Y él dice, y Hemingway, sin irme muy lejos, Ernie Hemingway dice en su gran obra, Men at War, del año 1955, Hombres en guerra, no conozco a nadie que pueda escribir sobre la guerra o sobre la paz, como lo hacía José. Y es por eso que hoy lo traigo realmente a colación con uno de los libros que deberíamos leer, La guerra y la paz, para que no haya más guerras y confío en el mundo. Y así, habiendo hecho un paneo muy corto, realmente muy corto, sobre la guerra y sobre la paz, invito ahora a nuestros expositores, que también, como representantes de sus naciones, como embajadores de muchos, realmente de muchos que no tienen voz, representen aquí a sus países por la paz, para que no haya más guerras y reine finalmente la paz. Y como reza el monumento a los niños por la paz, este es nuestro grito. Esta es nuestra súplica de paz. Queremos paz para el mundo. Y así, le cedo la palabra a nuestro embajador cultural desde Argentina, Sergio Javier Roda. Bienvenido a esta cumbre de paz. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Vamos a pedirle que abra el micrófono. Ahí está. Estamos. Bienvenido, Sergio. Hola. Muchas gracias, Ada. Excelente tu introducción. Bueno, voy a comenzar hablando de... de un tema y un grupo de escritores, de poetas, que fueron conocidos como los poetas de la guerra. Yo escribí hace tiempo un texto, les voy a colocar a leer algunos fragmentitos, y luego vamos a conducir qué relación tiene este tema de los poetas de la guerra con el excelentísimo escritor cubano que voy a rescatar, que es José Martí. Ya saben que a mí me gusta siempre recomendar lecturas, motivar la lectura, recomendando temas que tienen afinidad con los temas que estamos tratando. Bueno, así que les voy a presentar este tema de los poetas de la guerra. Bueno, es un pequeño libro que agrupaba composiciones poéticas que vieron la luz durante la guerra de los diez años. Y fíjense cómo en todo este grupo estaban también el himno de Bayamo, unas primeras estrofas, y también otros compositores, músicas, canciones, y entre todo este grupo de poetas, que eran todos hombres, en esta antología se sumaba una mujer que era Sofía Esteves, la camagüeyana, como le llamaban, combatiente y periodista, y es la única mujer incluida en esta selección, como bien dije. Bueno, a 35 años también de haberse circulado este libro, que sale en 1893, aparece también una compilación, una edición especial, en donde queda prologado, creo que es la segunda edición, no sé bien, que queda prologado por José Martín. Y este prólogo es el que va a hablar, él, sobre la importancia de estos poetas que reclamaron por la paz, y por la libertad, y por la revolución. Como bien sabemos, bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis, voy a leer también, primero, para cerrar este temita de los poetas de la guerra, voy a decir solamente que, vinculado con este prólogo, y después que fue publicado también dentro del libro, pero también en un diario, no hay que desestimar, que dejar de mencionar, a Lola Rodríguez de Tiro, que fue, como les digo, la esposa del editor de un periódico, no recuerdo ahora el nombre, lo tengo anotado, pero se me escapó acá la página, leer en la computadora, a veces cuesta un poquito. Pero bueno, esta mujer, Lola Rodríguez de Tiro, influía mucho, si bien el diario que menciona, Pátria creo que se llamaba el diario, si mal no lo recuerdo, estaba dirigido por un hombre, era su mujer, Lola Rodríguez de Tiro, quien influía mucho en el pensamiento de este director, de este editor, y también fue entonces la que presentó, por cuestión de amistad que tenía con José Martí, se lo presentó, y ahí fue como empieza a vincularse su vida periodística, que ya venía en formación, pero tiene su oportunidad de presentar sus textos, y que este editor apoyara esta lucha, esta misión de paz, que él tenía de desvincularse, o de independizarse de las Fuerzas Armadas de Española. Voy a leer ahora otro texto que viene de la, acá, de una, de un diario, es un artículo del diario Ahora, y ahí va a decir que Martí dedica todas sus fuerzas para la preparación de esta guerra de los diez años que fue llamada en ese tiempo la guerra necesaria, así fue conocida, y fue como se fueron articulando, levantándose, no en armas en forma bélica, sino en reclamos por los derechos humanos y por la paz. Esa es la diferencia, esta guerra se conduce luego a una guerra, desgraciadamente, pero, y ahí es donde Martí encuentra su muerte, en una emboscada. Pero, bien, cabe destacar que José Martí es declarado un héroe nacional para Cuba, y también él consigue, porque viaja a muchos lugares dentro de su propio país, y luego viaja afuera del país a buscar aliados, a buscar alianzas, incluso consigue alianzas en Nueva York, en Estados Unidos, en donde allí también habían residentes españoles, y ahí se forma también otra crisis, otra tensión entre los residentes españoles que vivían en Estados Unidos, y eso conduce a esta guerra que conocemos como la guerra de los 10 años, pero que fue la guerra que liberó, de algún modo llamarlo así, consiguió la independencia Cuba. Eso es, por este lado, lo que tengo que decir sobre ese tema, voy a decir un poquito más sobre José Martí, tenemos acá, José Martí es considerado un héroe nacional, luchó por impulsar la revolución democrática y popular hacia la independencia de Cuba, Puerto Rico y las Antillas, de ahí Lola Rodríguez de Tío, como yo la mencioné antes, era puertorriqueña y por eso bueno, esa afinidad por el mismo, por la misma búsqueda de libertad. Martí ingresó a la Escuela Municipal de Superior en 1865 y de allí, bueno, consiguió también publicar la gacetilla en un diario propio que se llamaba El Diablo Cojuelo y poco después la revista La Patria Libre que publicó su poema dramático Abdada. Martí pasó la mayor parte de su vida peregrinando en el despierro. Llegó a México, a España, a muchos países de Latinoamérica, del Caribe, Europa, a su paso lo querían mucho. Realmente fue un poeta muy rico, muy prolífero en su corta vida, falleció a los 40 años, 42, ahí, pero tiene una, yo tengo las obras completas de José Martí, en otro momento le podemos hacer un homenaje si te parece, Ada, porque lo refiere mucho y da para hablar mucho sobre este excelentísimo escritor y tenemos nuestra referente embajadora cubana, también Lidia, que seguramente le va a gustar la emoción de ahí. Y aparte nos ha mandado también un poema de mi caso. Y por otro lado cerramos con esto, así le damos la entrada a mis compañeras y compañeros y pero cierro con algo que quedó ayer que alguien hablaba de la paz interior, ¿no? Y esa paz interior tengo otro libro para mencionar sobre la paz interior que es, si bien no tiene relación, yo le doy esa inferencia, ¿no? Es una inferencia personal que relaciona con ese con esa con esa búsqueda esa búsqueda de la paz interior. Porque la guerra y la revolución interna muchas veces es esa búsqueda de paz pero también es caótica, la búsqueda de la paz ya es caótica. Vos hablabas dos frases esas frases en preguntas que se preguntaba Torstoy y tus respuestas también fueron a la hora de verlo así, ¿no? No sé, Sergio, a mí parece caótico, porque caótico vendría a ser desordenado o confuso. Para mí realmente es claro y conciso. Debo decir la verdad. Claro y conciso. O sea, derecho al punto. Queremos paz. Y paz. Creo que más conciso, más claro, que es imposible. Porque caótico significa confuso, ¿sí? Entonces, o también caótico significa claudio. y si vamos a hablar de las acepciones. Entonces, creo que nosotros somos muy claros acá. Realmente muy claros. Queremos paz. Y es como tú también dijiste, quiero paz. Quiero paz. Por eso, por ahí, a los que me están preguntando en la audiencia qué significa eso. pero también hay otra acepción. ¿Qué caótico quiere decir también relacionado con? Porque tiene varias acepciones. Entonces, puede ser que Sergio se esté refiriendo a relacionado con, que se encuentre relacionado con ese tema. Eso es caótico o caótica. ¿Sí? Por eso, para ya aclarado, no es cierto, a la audiencia este tema, preguntemos exactamente qué explica al escritor. A ver, ¿qué es para ti entonces caótico, Sergio? Para que le expliques a la audiencia. Nosotros, para aquí, tiene tres acepciones. El concepto se ve en la RAE. ¿Sí? Tiene tres acepciones. Para nosotros no usaríamos esa palabra, diríamos, somos directos y derechos y derechos. Miren, como los ingleses y derechos y derechos. Pero, vamos a ver qué es caótico para Sergio, porque es importante escuchar qué es caótico para él. ¿Sí? Así que no se adelanten a preguntar a la audiencia. En realidad, hablé de caótico en ese sentido de ese fervor, esa revolución, más que nada, que se siente en el interior. Yo hablaba de la paz interior cuando hablé de caótico. Y muchas veces es... Totalmente. Sí, también Sergio, porque para encontrar la paz interior quiere decir que hay un desorden interior. Entonces, ese desorden se refiere a Sergio, que ese desorden interior es caótico. ¿Por qué? Porque es lo que significa caótico, que está desordenado. Entonces, necesita encontrar la paz. Sergio, muy bien. Ahora sí, se lo voy a hacer ahora. entendimos. Pero sí, pero sí debe salir, esto que tenemos en el interior, debe salir ordenado, debe salir ordenado y bien conducido hacia un lado, porque si no, sigue siendo caos en el exterior. ¿Se entiende? o sacarlo afuera, por ejemplo, en una pintura, para mostrar cómo lo hizo, que después nos va a contar Pilar, cómo lo hizo en Dárnica, por ejemplo. Total. Cómo se hizo en Dárnica. Pero no voy a hablar de eso, porque después lo va a hacer Pilar, así que no voy a contar el tema. Lo va a hablar de... Ese desorden, vamos a nombrarlo así, es bueno sacarlo del interior, pero, como dijo Sergio, no sacarlo de una manera ofensiva o de una manera que hiera, sino sacarlo de una manera artística, escribiéndolo, porque cada vez que nosotros escribimos este desorden que puede causar esa guerra interna por algún conflicto, cada vez que lo extrapolamos o lo sacamos afuera debidamente, como la escritura, o en el arte duele menos y se entiende mejor. no olvidemos la frase de Mandela que tiene relación con lo que estamos hablando, que decía él que cuando salió de la cárcel tuve que dejar todo el rencor prisionero en la cárcel y yo salí libre, porque de otra forma no hubiera sido libre. él lo encauzó muy bueno el ejemplo porque lo lo encauzó a unir ese rencor que él tenía lo encauzó debidamente en la unión de una nación a través de RAPI a terminar con el aparte a terminar con el aparte que era la división de los conciertos. Muy bien, Sergio, ahora sí totalmente entendido, totalmente explicado. Muchísimas gracias. Ahora sí, pero es digno. Yo tuve complicaciones para hablar también porque se me estaba cayendo la señal. Ahí está. Hermoso el tema que trajiste a colación la paz interior exactamente este periodo caótico como dice Sergio de confusión tratar de salir de ese periodo y lograr la paz interior. Muy bien, Sergio, muy bien expuesto este aplauso enorme para ti y por supuesto te agradecemos que hayas destacado nada menos que a José Martí el héroe cubano cómo no iba a estar hoy realmente y destacar también a todos esos poetas que vivieron de la guerra como testigos ¿no es cierto? Bueno, como Howell como Hemingway como Victoria Melina porque vamos a nombrar todos los hombres también nombró a las mujeres Ana María Matute por ejemplo también escribió de la guerra ¿sí? Hay muchísimos realmente pero yo no voy a nombrarlo a todos por el momento porque sé que muchos de ustedes también van a nombrar a muchos libros y autores ¿sí? sobre este tema así que muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias también a Tice que hoy a la audiencia realmente están realmente comentando un montón y lo hacen con una altura y un respeto que realmente dejan que mucha y sigo bien vamos a seguir con un caballero antes de que se le caiga a la ayuda de los dedos cruzados como decimos acá y presento entonces a la voz de Venezuela representada en nuestro embajador cultural premio Nancara también como Sergio nuestro querido doctor Alonso Coromoto David Lassira ¿qué tal doctor? ¿cómo le va? ¿qué tema? muy buenas tardes paz 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 bueno cortito revolución es cambio sí y los escritores debemos ser revolucionarios porque los escritores buscamos el cambio de la sociedad del entorno en el cual nosotros nos desarrollamos en el buen sentido ¿verdad? entiéndase en el buen sentido exactamente de piroma y tomar y pinceles tomar no armas hablar de hablar caos mira pero ni en el universo hay caos ni en el universo hay caos yo voy a recomendar un libro que creo que lo deben haber leído que es este monseñor romero obispo y pastor monseñor romero obispo asesinado por las fuerzas de la derecha en el la república del salvador sí no he leído el libro pero sí he leído sobre él donde también fueron masacrados los sacerdotes que dirigían la universidad católica del salvador monseñor romero obispo un testimonio de fe en tiempos de crisis el autor es el padre Luis Hernández ediciones paulinas lo voy a anotar ediciones paulinas del 2014 las ediciones paulinas están en todos los países de latinoamérica aquí está un listado en cada país hay librerías paulinas yo la obtuve eso ahí me voy a permitir leer el prólogo por matías camuñas dice me había prometido a mí mismo que un día participaría en la pascua del monseñor romero en noviembre del 97 asistí a uno de los aniversarios de los mártires de la universidad de centroamérica y entonces ante el altar del hospitalito hice la promesa por estos caminos de américa en tus 25 años de romería gloriosa nos veremos profeta voz de los sin voz con su evangelio en la mano y su fe arraigada y en su dios monseñor romero quiso hacer justicia y la hizo pero no gustó al villano porque su voz fue el aliento que defendió al campesino iluminando el camino la libertad de este pueblo y esa voz fue callada de un solo disparo de un rifle con mira telescópica por un oficial del ejército salvadoreño de esa época sí señor el recuerdo de monseñor romero se hace vida hoy más que nunca viven el grito de solidaridad que puede oírse en las calles de san salvador en los cantones de chalatenango en las marchas de apoyo de la iglesia y las comunidades de base de los barrios al pisar el suelo los sitios por donde anduvo monseñor romero es vivir de cerca desde una fe sentida y transparente en este dios de la vida el compromiso con un pueblo que buscaba encarnar los ideales del evangelio es increíble que aún creo que hoy hay que recordar la guerra civil de la república del salvador que costó miles y miles de vidas monseñor romero sigue viviendo en su pueblo mediante todos aquellos hombres y mujeres que continúan la lucha por la libertad y la igualdad algo muy importante en una guerra el odio el lema exhibido por su asesino o autor intelectual de su muerte acusado incluso por su propia hermana militar muy conocido tuvo una larga agonía con cáncer de hueso él decía arrengaba su gente haga patria mate un cura fue el detonante para la masacre de sacerdotes e incluso de jóvenes seminaristas padre octavio ortiz de 35 años con 4 jóvenes que estaban en el retiro espiritual entre otros como inicio del recorrido que llevaría a monseñor romero al martirio rápidamente monseñor romero no buscó más que ser un servidor del pueblo salvadoreño tal como lo dijo a su pueblo no soy un jefe no hay no soy un mandamás no soy una autoridad que se impone quiero ser el servidor de Dios y de ustedes entonces traigo a colación este libro obispo y pastor y recordarlo que ya ya está en los altares porque la ya la iglesia lo canonizó monseñor romero la guerra es la guerra y es 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 increíble hablando de la guerra el año pasado estuve yo en un taller dictado virtualmente desde la Argentina en la conmemoración de los 40 años de la guerra de las Malvinas y entre los trabajos que presentamos voy a leer uno que dice Malvinas Argentinas botella es es una narrativa dice así en una botella quien lea estas palabras debe saber que lanzo esta botella camino a las Malvinas Argentinas estamos en guerra soy un joven argentino me acerco entre brumas a la costa mucho viento y me acuerdo de mi novia a quien escribo voy sobre las olas espumosas y revueltas como mis pensamientos en estos momentos no sé si volveré a ti me despido diciéndote te amo y maldiciendo esta guerra que no comprendo pero mi amor a la patria es muy fuerte aún dejándote a ti Sandro Mozzarelli y decía la nota quien consiga esta botellita hágala llegar a algún diario de Buenos Aires ya veo la costa voy a desembarcar adiós hay que recordar la juventud argentina que sin entrenamiento sin ropas adecuadas fueron enviados por los crueles sangrientos dictadores argentinos a una guerra que desde el comienzo estaba perdida y entonces dentro del mismo taller nos hicieron dentro del taller les escribí esto los nietos preguntan ¿qué es la guerra abuelo? y el abuelo les dice les pondré un ejemplo en este barrio hay dos grupos de niños el grupo A tiene triciclos el grupo B tiene bicicletas los A invaden el territorio del grupo B los B se defienden ¿de qué? los A tienen las bicicletas por la fuerza y se arma la gran guerra debido a la injusta ambición del grupo A ahora nieto yo te pregunto ¿es razonable lo anterior? si contestas no te felicito no es razonable por eso les digo la guerra no es razonable lo que trae es rabia odio tragedia y muertes en ambos grupos imaginen imaginen que la pelea se extiende del barrio a los barrios de la ciudad y al país un gran caos y ruina por ello mis muchachitos siempre vean toda guerra como mala e irrazonable no debe existir la guerra va contra la humanidad eso fue escrito para ese taller y para terminar voy a leer un poema que dice así preguntas en el refugio subterráneo a los niños subvietnamitas cuando cesarán las bombas mamá para poder subir al suelo para que hijito quiero ver el cielo es verde la nube quiero ver el sol es amarillo el rayo cuando cesarán las bombas mamá para poder subir al suelo para que hijito quiero ver el árbol es fresca la hoja quiero ver la flor ella tiene perfume cuando cesarán las bombas mamá para poder subir al suelo para que hijito quiero contemplar la carretera hacia donde conduce quiero ver nuestra aldea quedan aún nuestros jardines cuando cesarán las bombas mamá para poder subir al suelo para que hijito quiero ver a los tíos y a las tías como combaten a los enemigos quiero ver al yanke se asemeja algo al hombre es un niño que pasó parte de su vida en los subterráneos protegiéndose los bombardeos de la aviación norteamericana entonces es muy bueno como ya lo he dicho este congreso de las grullas por la paz porque de verdad el hombre desde que es hombre como que nació para guerrear entonces en estas reuniones nos damos cuenta y más llegando a esa gran cantidad de personas que como ayer se batió el récord como ayer en nuestra reunión de ayer somos multiplicadores debemos ser multiplicadores de aquel pedido de no a las guerras no a la guerra como por lo que he leído muerte mueren inocentes y ahí si es verdad que una guerra crea caos la guerra si crea caos y después que cesa la guerra comienza la reconstrucción que a veces no se puede reconstruir un país sino en varias generaciones entonces por ello paz en castellano mir en ruso y peace en english gracias gracias a todos los que me oyen gracias muy bien querido escritor doctor alonso coromoto davi la cira realmente muy oportuna las dos las dos guerras que que ha comentado en el año 2018 el papa francisco canalizó a el sacerdote romero comenzó una devoción a santo al santo al santo romero tal es así que hay una estatua al santo a santo romero en la abadía de Westminster en Inglaterra en Inglaterra en por eso me hizo recordar me hizo recordar que vi una estatua de él en la bahía de Westminster realmente cuántos mártires que han sido reconocidos porque se ha conocido en general y cuántos mártires no se han conocido cuántos nombres han quedado sepultados bajo escombros cuántos realmente han desaparecido por eso le decimos como dijo el doctor recién paz paz realmente paz para el mundo porque si no nos quedamos sin casa así de sencillo paz para el mundo porque si no nos quedamos sin casa hay que recordar estas guerras con con dolor sí no con rencor pero sí como una lección para no volver a caer en el mismo error hay que recordar estas guerras para que las generaciones culturas no vuelvan a caer en esos errores de ir a la guerra una guerra comienza cuando las palabras se terminan y nosotros que somos escritores sabemos el valor de la palabra sabemos que una palabra puede llegar y herir también pero también sabemos que una palabra puede curar también sabemos que una palabra a tiempo puede salvar inclusive puede salvar vidas una palabra atenta una palabra justa y eso eso es lo que nosotros queremos esa palabra justa y esa palabra justa hoy es muchísimas gracias querido doctor alonso coromoto davila cira representando a venezuela un beso enorme muchísimas gracias y seguimos en esta cumbre invitando ahora nos vamos a argentina vamos a invitar a nuestra embajadora cultural desde argentina también premio me están preguntando qué es el premio anancara entre la audiencia y el sujario es lo que están preguntando premio anancara es un premio a los valores que se da desde una casa irlandesa y anancara significa amigo espiritual significa también guía espiritual así que fíjense la importancia que tiene este este realmente premio que da la casa muy bien explicado entonces a la audiencia muchísimas gracias a todos rodolfo que siempre nos acompaña por supuesto te voy a nombrar leticia tu soy senata que es la primera vez que está con nosotros bienvenido rafaela muy bien y a todos a todos voy a presentar entonces desde argentina nuestra embajadora cultural milta feliza venegas bienvenida querida milta qué tal cómo estás un beso enorme hola hola mi querida ada y a toda la audiencia a todos los que están presentes escuchándonos yo veía la la introducción tuya y es increíble porque yo estuve leyendo me quedé asombrada de los países que hacen años que viven con conflictos y y yo me acuerdo que teníamos que escribir sobre Siria cuando era el conflicto de Siria y ahora veo que es el la primera guerra del siglo 21 y que siguen los conflictos pero en todos esos conflictos hay un solo acuerdo de paz y yo me quedé asombrada por eso realmente dice que a partir del del 1946 me hermó la cantidad de muertes por guerra pero que ha aumentado los conflictos que se libran entre agentes dice estatales como milicias políticas grupos terroristas internacionales grupos directivos delincuencia organizada violencia urbana y doméstica extremismo violento nuevas tecnologías ayer hablaba el doctor Alonso sobre lo que sucede en Haití es tremendo es tremendo mandan manda el terrorismo y no el gobierno es es tremendo lo que sucede yo he estado indagando un poquito y y me parece tan triste todo lo que sucede y bueno yo escribí algo porque quise escribir y mi poema se llama el mensajero de la paz escuché la historia que difícil observar los conflictos humanos familias sociedades países una larga lista adorna el siglo 21 y un solo acuerdo de paz somos pocos los que nos animamos a expresar nuestros pensamientos y levantar la voz recordar que la paz es necesaria Jesucristo vino a enseñarnos ese camino él es el mensajero de la paz y todos los hombres al expresar nuestros pensamientos los que escuchamos su voz debemos recuperar la paz interior para desearla al prójimo contagiarla entre los que compartimos grupos y sociedades hoy levantamos nuestras voces en armoniosa esperanza de ser escuchados con la alegría de ver que muchos sentimos los latidos del corazón del mundo que clama que el hombre pueda vivir la libertad plena de hijo de Dios los secretores estamos abrazando el mundo y en un mismo y en un mismo clamor reclamamos que se devuelva la dignidad a todos los hombres de todas las culturas que luchemos por las necesidades de los pueblos de los pobres que logremos que todos los niños del mundo tengan la necesidad lo necesario para vivir que logremos la felicidad dando seguridad y descubriendo a Dios en la mirada del prójimo a mí sinceramente o yo estoy muy sensible me afecta mucho todo esto leerlo ya me afecta me afecta muchísimo el ver que la gente no tenga esos valores para poder respetar a los demás seres y llegar a un acuerdo con el diálogo en este momento están viviendo todavía la guerra en Ucrania ¿cuánto hace? más de un año veía un video donde un niño clamaba a Cristo con una aleluya y me dolía el corazón yo digo si Dios dejó la libertad al hombre ¿por qué el hombre la ocupa? armando conflictos y no buscando la paz Alonso había hecho memoria de la guerra de las Malvinas yo le escribí al soldado de las Malvinas yo lo llamé héroe de Malvinas héroe de mi patria te quedaste austral ceñido ceñido a las voces del recuerdo invisible a los ojos pero tu valentía de joven argentino flamea en cada pabellón y camina en los pasos del territorio cuando se dice patria cuando se canta el himno que perpetúa tu nombre héroe la historia no enmudece tu grito las Malvinas sentirán tu alma que en cada amanecer sigue mirando su tierra con una esperanza regresar a la patria hago votos por la paz por la paz de mi patria que mañana tienen votaciones y que los argentinos también tenemos que ver velar por la paz de la patria mañana está en la esposa con nuestro voto con nuestro voto entonces le pido a Dios por la paz del mundo y le deseo la paz a todos a todos ustedes y a toda la gente que nos está hoy siguiendo en esta gran cumbre de las lujas por la paz gracias Ada y gracias a la casa ella por esta oportunidad de poder hablarle al mundo de paz muchas gracias muchísimas gracias y es como recién Mirta decía la guerra todavía en Siria está latente todavía sí lamentablemente ustedes saben que Turquía está cerca y Turquía ha recibido 3.600.000 que se refugiaron para que ustedes sepan Siria ha estado sufriendo todas las calamidades durante 12 años de y hoy cuando leíamos los diarios encontramos que un grupo de españoles y de egípcios hoy fueron hoy estoy hablando de hoy hoy fueron a socorrer a brindar su ayuda a el grupo de refugiados y es lamentable porque hay un solo paso para poder ayudarlos el babelahab o jau babelahab perdón mi pronunciación de los nombres me muevo y todavía se siguen viendo realmente las necesidades porque eso es lo que trae la guerra necesidades amplia falta de de todo no voy a nombrar toda la falta porque es el todo lo que falta y sobre todo una falta de paz es lo que es realmente necesaria para tener el todo por eso hoy estamos aquí y no estamos diciendo de un solo país no piensen que estamos denunciando la guerra de un solo país estamos denunciando la guerra de todo guerras escaramuzas conflictos guerras civiles que hasta el día de hoy son 58 que están en pie que están esperando para afetar la paz que es lo que están esperando por eso hoy estamos reunidos como dijo mi grita esto obviamente que nos afecta a todos obviamente es un tema serio y es un tema que nos tiene que afectar por eso cuando mi grita decía me afecta nos afecta a todos porque todos nosotros vivimos en este mundo como no nos va a afectar como ser indiferentes se pregunto a ustedes que están del otro lado ustedes son indiferentes a las 200 personas que nos están mirando ustedes son indiferentes a la guerra todos están diciendo a todos nos duelen a todos nos duelen los niños a todos nos duelen la generación que está sufriendo y está pasando por eso entonces nos tiene que doler nos tiene que doler pero es por eso que estamos acá porque nos duelen estamos pidiendo paz porque no somos indiferentes y aquellos que son indiferentes que es lo que están esperando para unirse a nuestro pedido de paz muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias y perdón voy a estar escuchándolos sí 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 recasa sabemos que lo necesitas y puedes apagar la cámara si dudas y reposar como corrección de los países muy bien muchísimas gracias por tus palabras por haberse traído sabiendo que bueno que tenés que reposar a pesar de todo cierto muchas gracias muchísimas gracias y seguimos seguimos realmente pidiendo la palabra de los embajadores en esta cumbre voy a ahora desde Argentina voy a pasar si me permiten todos ustedes a Chile porque desde Chile también quiero agradecerle la presencia a nuestra querida embajadora cultural el Vallabed catalán realmente con todos los problemas no es cierto con todos los obstáculos que muchos de nosotros tenemos hoy y estamos aquí estamos aquí en esta cumbre haciendo escuchar nuestra voz de paz así que muchísimas gracias querida Edita y adelante con tu voz representando gracias Edita gracias hacerte un reconocimiento especial a ti por todo tu esfuerzo tu sacrificio tu tiempo que has dado por estas grullas de paz que es súper importante creo que hay que hacerte un gran reconocimiento yo creo que la primera grulla dorada es para ti ya yo voy a hablar de un conflicto que no todo el mundo entiende estamos muy lejos pero yo soy parte de esa descendencia y quiero explicar un poco de qué se trata se trata del conflicto israelí-palestino ese conflicto es un conflicto social armado en curso entre israel y palestino por el control de la tierra de palestina que se remonta a principios del siglo XX este conflicto de gran embargadura forma parte importante del conflicto árabe-israelí en respuesta al creciente antisemitismo que se vivía en Europa a finales del siglo XIX surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en palestina muchos judíos emigraron allí desde entonces y masivamente al término de la segunda guerra mundial a causa del holocausto nazi debido al incremento masivo de la población judía en palestina aparecieron brotes de violencia cada vez más intensa entre la población judía y árabe como intento de solución naciones unidas aprobó la partición de lo que había sido el mandato británico en palestina en dos partes judía y una parte árabe el estado judío supondría un 55% del territorio del mandato incluido el desierto de Niigef y su población estaría formada por 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos en este momento los judíos solo poseían un 7% de las tierras palestinas el estado árabe palestino tendría el 44% del territorio del mandato y una población de 725.000 árabes palestinos con una minoría de unos 10.000 judíos los judíos aceptaron el plan mientras que los árabes lo rechazaron estalló entonces una guerra civil en el mandato entre judíos y palestinos que desencadenó la expulsión e huida de dos tercios de la población palestina el 14 de mayo de 1948 coincidieron con la declaración de la independencia de Israel los estados árabes vecinos declararon la guerra al recién creado estado de Israel aunque finalmente fueron derratados por los israelitas a la conclusión de la guerra Israel se negó a aceptar el retorno de los más de 700.000 refugiados palestinos que han vivido desde entonces en campamentos de refugiados ejemplo de ello están en el Líbano Siria Jordania Franja de Gaza y Cisjordania entre otros lugares tradicionalmente se han identificado cuatro escollos principales para la resolución del conflicto el establecimiento de fronteras seguras y definida el control de Jerusalén los asentamientos israelitas y el derecho de retorno a los refugiados palestinos a los que deben sumarse otras claves como el reconocimiento mutuo los derechos del agua los asesinatos de civiles palestinos incluidos niños y mujeres la libertad del movimiento palestino la seguridad de Israel y otros problemas de derechos humanos la violencia resultante del conflicto ha llevado a diversas posturas internacionales en torno al conflicto se han hecho muchos intentos para negociar una solución de los estados lo que implica la creación de un estado palestino independiente junto al estado de Israel concebido en su origen como estado judío yo que he vivido la situación real en el lugar le puedo decir por ejemplo existe la ley del abandono detienen a mi esposo un ejemplo simple la mujer sale con sus hijos a buscar el hombre la mujer y los hijos dejaron abandonado el hogar el hogar es quitado y destruido o destruido sus olivos el agua se les corta 24 48 horas y hasta 36 horas por eso se habla del derecho del agua en América más conocido en Chile hay 500.000 palestinos en la colonia más grande del mundo 85.000 en Estados Unidos 70.000 en Perú 60.000 en Libia Venezuela 50.000 palestinos el problema real muy difícil de llevarlo porque hay muchos países poderosos metidos en este conflicto de interés y quiero hacer un homenaje a Jem Tamini que es una niña adolescente que ha luchado por también por destronar esta ley del abandono luchando en una oportunidad si ustedes lo ven en el Google a Jem Tamini fue una adolescente palestina que abofeteó a un militar israelí por quitarle la casa y las tierras de sus padres y a Jem Tamini así como Malala Yusafzai en Afganistán que luchaba por el derecho a estudiar y fueron destruidos tantas escuelas hasta el día de hoy en Afganistán para que las mujeres no se duquen a Jem Tamini también lucha para destituir o sacar esa ley del abandono que no es posible quitarle a la familia las casas y sus terrenos a Jem Tamini pedía Palestina clama paz hay dolor por su tierra y su gente décadas sin libertad desde la NAFCA ya hace 73 años muchas almas se emigraron de sus tierras por tanta destrucción y muerte otros se quedaron sin derechos Palestina pide paz quiere una tierra sagrada sin muros no más aparta no más usurpación de sus casas ni de sus tierras no más injusticia ni opresión de su pueblo ni masacres a su gente inocente Palestina pide paz huérfanos mutilados que su gente camine libre sin checkpoint quiero que tu gente camine libre paz para Palestina no más casas ni escuelas derribadas en Gaza ni plantaciones de civiles destruidas pido paz no más tanques derribando hogares ni leyes del abandono aplicada desproporción de ello una imposición bestial violencia extrema y brutal no más delitos de odio sobre los inocentes por los crímenes de lesa humanidad pido paz esa es una realidad que se vive hoy es un conflicto que no se ha dado solución y continúa eso quería compartir con ustedes hoy disculpen no haber estado en los días anteriores pero mi hermana estaba grave ahora me voy a verla así que si puedo mañana ingreso nuevamente paz para el mundo muchísimas gracias Elvita realmente este aplauso enorme es para ti y si es uno de los 58 conflictos que hasta el día de hoy no se han resuelto ahora digo yo cómo puede ser posible que no se haya resuelto existiendo el diálogo tiene que resolverse y sigue la comunicación otra información para todos los que no saben Palestina no tiene ejército Israel tiene el cuarto ejército más grande del mundo cierto que ha sido empoderado por los Estados Unidos también así que es una diferencia abismante que hay que conocerlo hay que saber hay que estar ahí yo he vivido esa situación porque mi padre nació en Belial en Belén Palestina gracias a todos muchísimas gracias realmente desde 1948 para que tengan una idea para que tengan una idea así que bueno esperemos realmente que la paz llegue a oído y sobre todo en los corazones sobre todo en los corazones realmente de los que deben llegar esos corazones que ya dejen ser de piedra por favor ya no sean más de piedra abran ese corazón al prójimo abran ese corazón muchísimas gracias Elvita y este aplauso enorme de todos nosotros y este beso es para ti y por supuesto abrazos curativos también para la familia y Elvita nombró a Malal hoy hemos nombrado también a Mandela y hemos nombrado a muchos realmente que que lucharon que luchan y que luchamos por la paz y me dirigía no solo a las bibliotecas que están cerca de aquí de mi casa sino también me dirigí hoy a las bibliotecas que son sobre ruedas que son ambulantes y que llevan los libros a las casas de los niños que no pueden ir a una biblioteca por ejemplo aunque quede cerca de la casa pero muchas veces algunos niños están enfermos y necesitan que la mamá no puede moverse del lugar y necesitan que un libro las librerías van a las casas y llevan esos libros aquí en Irlanda entonces paré varios colectivitos para hacer un experimento hoy y entré a ver qué había cuáles eran las lecturas no solo para grandes sino para niños y sin decir más palabras lo voy a poner en pantalla para que ustedes lean el nombre que encontré en estos libros para niños no sé si alcanzan a leer los nombres y lo ojeé al libro porque esta colección de libros no solamente es de Mandela como encontré acá y lo voy a poner bien bien grande ahí de Mandela sino también de Malala para enseñarles a los niños desde pequeños lo que es la paz la verdad que me encontré cuando me encontré con todos estos libros fíjense la cantidad de fotos que les saqué porque eso es lo que necesitamos educar para la paz educar para la paz fíjense la adaptación de la vida de Mandela la adaptación de la vida de Malala y me encuentro con muchísimos con muchísimos nombres de pacifistas contando su historia con dibujos eso es lo que tenemos que hacer los escritores adaptar las historias al lenguaje de los niños para que ellos conozcan y para que ellos pidan también la paz que no caigan cuando sean adultos en los errores que todavía está cometiendo esta generación y las anteriores 58 conflictos 58 guerras todavía este día muchísimas gracias elvita y traje a colación porque elvita nombró a Malala porque muchos también hemos nombrado a Mandela pero esa es una manera un ejemplo de educar a los niños por la paz muchísimas gracias este aplauso nuevamente es para ti y se nos cayó Glorita Acevedo que la estábamos por llamar y entonces si me permiten voy a llamar que estaba segunda en la lista y quiero agradecerle públicamente a María Antonia Pérez López que ha cedido su lugar pues estaba primera en la lista ha cedido su lugar a todos los compañeros que tenían problemas con internet o tenían algún problema familiar así que nuestro reconocimiento a María Antonia Pérez López muchísimas gracias y le doy la palabra entonces a Antonia Pérez López desde México adelante ¿qué tal? ¿cómo estás Antonia? vamos a pedirle que abra el micrófono ahí está perfecto bienvenida a nuestra casa muchas gracias Ada eres una excelente embajadora de la paz te felicito por supuesto que la grulla dorada te la mereces tú muchísimas gracias creo yo que todos ¿no es cierto? un pedacito de cada una de sus salas estamos todos estamos todos creo yo que en esta cumbre nos las merecemos todos yo le estoy diciendo al equipo directivo que nos las merecemos todos la verdad muchísimas gracias Antonia realmente bueno por haber cedido el lugar a tantos compañeros así que realmente públicamente lo digo y este reconocimiento muchas gracias contanos un poquito ¿qué nos has preparado para hoy? bien pues este escribí algunas cosas sobre la guerra y sobre la paz y dice así la guerra en el tablero en el tablero de la tierra las grandes potencias se juegan un partido de ajedrez y todos los habitantes del mundo corremos el gran peligro de una guerra mundial las guerras me parecen lo más bárbaro y absurdo y menos inteligente que hacen los hombres hay guerras entre países en la absurda lucha por el poder por el petróleo y por el litio hay guerras entre países hay guerras internas guerras por diferencias ideológicas guerras por diferencias religiosas pero yo siempre me pronunciaré por la paz la muerte de niños a causa de la guerra me duele la guerra nos vuelve esclavos la paz nos hace libres si queremos la paz mundial debemos empezar por estar primero en paz con nosotros mismos mi poesía es breve pero sustanciosa es de esta vida la comida deliciosa la melodía del viento siempre humilde y nunca ambiciosa mi poesía es breve pero profunda anida en los lugares del alma en el corazón habita mi poesía es sencilla no contiene palabras rebuscadas es polvo de magia esparciendo por las hadas mi poesía es de paz no envaina la espada va de armonía perfumada mi poesía es de amor no da lugar al temor mi poesía es de construcción no sabe de destrucción mi poesía es armoniosa pero no peca de ser melosa mi poesía es de verdad pues no sabe de mentiras mi poesía es de compartir el egoísmo no cabe mi poesía te envidias no sabe te regalo una grulla de papel hoy te regalo una grulla de papel a cada persona que me lee confiando en la justicia y la fe sabiendo que mi mayor deseo es que todos los pueblos del mundo vivan en paz en cada grulla que doy va mi sincero deseo de salud bienestar prosperidad y felicidad hoy toma tu grulla y lánzate a volar hoy vuela libre en un cielo pintado de paz hoy construyo mil grullas de papel y se las reparto a mil personas que me leen así muy segura estaré de que mi sueño realizaré si tú has recibido una grulla alerme ve y construyo otras mil y regálalas también así lograremos en el mundo la paz así alcanzaremos el bien es mejor la música de las hojas movidas por el viento que el ruido que causan las armas sé flor de paz en medio del desierto de la guerra vístete de paz porque no hay sobre la tierra mejor ropaje que estar en paz vivir en paz y esparcir por el mundo la paz muy bien Antonia realmente muy 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 bien excelente disposición así es como tú dices que esparcir por el mundo la paz y eso es lo que estamos haciendo aquí realmente esparciendo por el mundo la paz muchísimas gracias este aplauso enorme y nuevamente nuestro agradecimiento por haber cedido a tu lugar y también quiero decirlo públicamente Rocío Galicia Arriaga estaba también en tercer lugar y ella ha cedido el lugar para todos sus compañeros así que quiero decirlo públicamente es un ejemplo es también un ejemplo de paz gracias Antonia gracias Rocío realmente y les cuento que se ha alargado llover en México con todo en la parte donde se encuentra Pati Villalba así que vamos a darle la palabra y también quiero decir públicamente gracias a Gloria Inés Acevedo que entró pero también debido a problemas de internet se cayó pero de todas maneras le ha dejado un saludo a todos sus compañeros ha dejado un mensaje dejando su apoyo para cada uno de ustedes y que ella también se suma a este enorme movimiento de paz así que muchísimas gracias dicho públicamente realmente como se lo merecen muchísimas gracias vamos a darle paso entonces antes de que se caiga su internet y me refiero a nuestra querida embajadora Patricia Yolanda Villalba adelante muy bien hola les mando un gran saludo en mi corazón a todos pero de verdad que llueve y se nos va a luz internet todo muchas gracias por la oportunidad me gusta mucho participar pero como ya vivo en el rancho entonces me dificulta a veces ingresar pero yo nada más les voy a leer una poesía porque siempre busco la paz trato de que siempre haya paz a mi alrededor de guerras no sabemos en México porque gracias a Dios nunca ha participado ni ha estado inmiscuido en alguna guerra si hay guerra entre narcos pero no guerra contra el mundo ¿no? bueno esta esta poesía la escribí y le puse buscando la paz si todos quisiéramos encontrar la paz si pusiéramos de nuestra parte sin embargo unos roban otros mienten otros defraudan otros matan los corazones se sumergen en sentimientos malignos cambiémoslo y convirtámoslo no dejemos que nos invada el rencor no dejamos que nos invada el desamor evitemos que nos invada la violencia transformemos esos sentimientos que nos dañan que nos causan dolor amemos a nuestros semejantes no te olvides de que si hay amor habrá paz y si hay paz habrá felicidad muchas gracias así es muchísimas gracias Patti le cuento un poquito a la audiencia que Patti es abogada que Patti aboga por la paz y también por la paz de las familias la justicia exactamente porque si no hay justicia no hay paz no hay paz así es así que muchísimas gracias Patti ¿quieres dejarle algún mensaje a la audiencia antes de que se te caiga la internet? sí miren yo lo único que les puedo decir es que de nosotros está empezar por dar paz por dar amor de estar rodeados sin que peleemos eso si nosotros empezamos con eso entonces todos nos haríamos así ojalá Dios quiera que algún día tengamos en todo el mundo a la paz que le pedimos tanto a nuestro señor muchas gracias Dios los bendiga y y ojalá que no tengan problemas con su internet bueno trata de quedarte todo lo que pueda sí aquí me voy a quedar hasta que se vaya yo aquí los acompaño muchísimas gracias muchísimas gracias realmente porque las voces de todos y que todos sean escuchados es importante así que muchísimas gracias Patti este aplauso enorme es para ti muchísimas gracias nuevamente y ahora sí Rocío gracias 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 desde aquí realmente todo el equipo por haber cedido tu lugar a las compañeras así que adelante querida Rocío Galicia Arriaga embajadora cultural general de México voy a ser como Sergio me escuchan muy bien muy bien bueno yo yo quiero empezar este amo mucho a Patti Linda no hemos participado porque las guerras aquí en México pues todavía no nacíamos cuando se llevaron a cabo esas guerras y resulta que a veces es cierto que no ha habido guerras mundiales en la que has estado México obviamente que como dice la audiencia guerras civiles sí obviamente lo que les platiqué del escuadrón 201 no estaban dispuestos a participar mi gente de Morelos mi gente zapatista pero pero aunque fueron entrenados y todo ya no participó ese escuadrón 201 en la segunda guerra mundial pero te voy a hacer el comentario que a veces las guerras son por malos entendidos y hubo aquí una guerra aquí hubo una guerra que dicen que a veces es como el motivo detonante ¿no? el presidente Antonio López de Santana resulta que Alteza Serenísima se hacía llamar y andaba como todo el sit campeador en su caballo y este y pasó pasó una vez por una pastelería donde por los ventanales cristales vio una hermosa francesita y sintiéndose pues el rey de México se mete a la pastelería y y empieza a chulear a la a la pastelera ella se sintió ofendida y no paró ahí que que ella devolvió con groserías los piropos y entonces pues el ahora sí el gran personaje pues agarra un pastel y se lo lanza como todos machos mexicanos y empieza ahí pues la famosa guerra de los pasteles así se le llamó no porque el papá de la muchacha exigió una deuda vamos a suponer en aquel tiempo eran este ocho mil pesos una estoy hablando de un aproximado y después eh pues como saben ustedes que que todo es por tonterías su alteza serenísima se paseaba a caballo no por todo el territorio mexicano y fue detenido en en la frontera por los norteamericanos bueno para la guerra de los pasteles fue el detonante de que Francia eh eh empezara la guerra con México no y que murieron los niños héroes y cosas y la batalla de de Puebla con Ignacio Zaragoza en que las armas nacionales se cubrieron de gloria bueno luego su alteza serenísima este resulta que lo apresan y gracias a que lo lo apresaron le dijeron los de Estados Unidos o nos firmas que nos vende Texas y Nuevo México que era la mitad del territorio mexicano o aquí te mueres y entonces pues como tantos sin pensar verdad sin pensar lo que hacía pues firma y así dice no Santana vendepatrias porque pues disfrutó del dinero no se sabe si le pagaron no se sabe todo queda en la historia todo por malos entendidos la historia siempre la escriben los vencedores y pues perdimos toda esa mitad de nuestro territorio y y y volvemos otra vez a la famosa guerra de los pasteles cuando entra nuestro benemérito de las Américas que lanzó esa hermosa frase entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz don Pablo Benito Juárez García que nació en San Pablo Guelatao ese ese indito mexicano que pastorcito que se hizo presidente de la república gracias a estudiar gracias porque él ni siquiera hablaba español gracias a esa ansia de leer y estudiar prepararse se hizo presidente de México pues los franceses ya no le cobraban los ocho mil pesos sino ochenta mil cómo es posible que esa deuda creciera tanto y y pues él dijo pues no ¿verdad? es es arbitrario por unos pastelillos este y pues fueron malos entendidos y hubo guerra y hubo muertes y todo eso pero a veces aquí en México pues esas cosas luego hasta causan risa porque no se analizan bien no se analiza la historia que muchas veces son por ignorancia la ignorancia de que en México no leen en México perdón perdón a mis hermanos mexicanos pero duele decir esto que no es un país de lectores no es porque me ha tocado en ferias estar con mis libros y y qué hermoso que una una hora así que vamos a decir escritora esté ahí para darles el 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 famoso este la famosa firma ¿no? de autor y que los niños digan cómpramelo y que el papá diga después pero ese después quiere decir nunca como un niño pidiendo un libro y el papá le dice después y nunca se lo compra luego el niño anda ahí con su paleta y se olvidaron del libro qué tristeza cuando un hijo te dice cómpramelo tienen que comprárselo y en las escuelas gracias a que pues les he enseñado ya les aplatiqué también sobre rincones de lectura ciclos de lectura con los niños desde primer grado y que entonces este los niños le han pedido a sus papás y ellos se han comprado los libros ¿por qué? porque yo los he motivado a que en los libros hallarás esas historias esas aventuras eso que que luego incitan las drogas decir vivir aventuras pero son falsas en cambio en los libros aprendes y mejoras tu vocabulario mejoras tu ortografía mejoras tu intelecto bueno va por aquí mi poesía ya porque yo a veces hablo de más y mejor calladita te ves más bonita hagamos una cruzada por la paz despertemos conciencias en los pueblos oremos por toda la humanidad por sus luchas esfuerzos y desvelos construyamos no destruyamos hogares construyamos refugios en esta cumbre internacional de grullas por la paz recordemos la historia de la niña Sadaku Sasaki y las mil grullas para pedir el deseo de sanar recordemos a esos héroes mártires que lucharon por la paz como Malala la bella en México digna Ochoa Monseñor Romero en El Salvador y ya lo mencionaste antes este Mandela en Sudáfrica Gandhi que también ya ha sido mencionado grullas azules de historias que lo contaron y quedaron en la memoria amarillas resaltando las glorias lilas con canto de estrellas rojas de artistas que hacen cosas bellas verdes recordando los derechos y deberes derechos humanos que emanan de la fatal segunda guerra grullas blancas por la paz grullas multicolores que vuelen por el mundo de origami como flores olvidando rencores y dolores perdonando los terribles horrores recordando a los luchadores que son grandes señores gracias muy bien realmente cada una de las palabras que has dicho menos una menos una calladita te ves más bonita nunca más no señor eso sí que no al contrario te ves más bonita cuando luchás por los derechos te ves más bonita cuando luchás por la paz te ves más bonita estando en esta cumbre de paz contándonos todo esto y luchando por la paz como lo has hecho hoy así que te aplauso aquí me han callado mi querida amiga aquí en méxico aquí en mi pueblo aquí en mi en mi municipio me han callado me han quitado el micrófono me han como diciendo no se lo den a ella no la dejen hablar al contrario a ella déjela no la sí entonces a veces mira he ido hacia cumbres donde he hablado lo que hablamos de ética y he dicho no porque porque la la política se ha corrompido porque no practican la ética y entonces mira me han bajado del estrado y me gritan bájela bájela tú y yo tenemos el mismo derecho así les he dicho así les he dicho la verdad no duele pero incomoda así les he dicho sí siempre incomoda siempre incomoda eso sí la verdad siempre incomoda ¿vieron? sí porque no a toda la gente le gusta escuchar las verdades sobre todo cuando son crudas ¿a quién le gusta escuchar las verdades? cuando a uno le dicen mira vos no hablas porque tenés miedo claro el que escuchó esa palabra ay no yo no tengo miedo sí no hablas porque tenés miedo bueno yo voy a hacer tu voz si vos tenés miedo pero dejame que yo hable yo voy a hablar no solo por mí sino voy a hablar por vos también siempre tenés el derecho a hablar porque el derecho a hablar es un derecho universal también dentro de los 30 derechos así que que nadie te quite la palabra que nadie te quite la palabra muy bien Rocío muchísimas gracias y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Rocío que sí realmente a los niños dejen un poquito el juguete de helado y compran en un libro mamás y papás que están del otro lado compren el libro yo por ejemplo no estoy de acuerdo cuando a un niño le compran un helado yo iba a decir yo pensé que se había ido esa costumbre ya el otro día pasé por una juguetería y todavía venden armas todavía venden armas ahora digo yo si las están vendiendo es porque las están pidiendo o es porque nos están inculcando en el inconsciente el uso de eso todavía así es es mi lucha exactamente esos famosos videojuegos que salen en los celulares o en las computadoras pero se dieron cuenta hablan de guerras por eso este llamado es a los padres este llamado es a los padres porque ellos son los que están educando a los hijos no la tele la tele no educa educa a mamá papá la abuela la familia no la televisión y ponernos adelante de un cuadrado y hay que como bobitos mirando no me gustaría añadir algo si me permitís me gustaría añadir algo a lo respecto este comercio este comercio que hay vendiendo este producto que son armas para los nenes y electrodomésticos para las nenas este comercio lo meto lo difunden los padres como decirlo porque si los padres si los padres dijeran no exacto de donde viene la demanda de donde proviene la demanda de un producto de los padres porque a veces a veces no hay demanda de producto pero hay veces que nos lo quieren meter tanto en la cabeza que al final se termina comprando y así es por eso nosotros tenemos que educar a nuestros niños y educar también a ayudar a los padres que se den cuenta de este metamensaje de este mensaje que es subliminar que viene de esos lugares o de esos países que quiere vender entonces esto es un llamado de atención una persona que va por la paz nunca le va a comprar a su niño una ¿está? empecemos por ahí empecemos con la conciencia sino que le va a comprar un libro un libro con valores porque tampoco le va a estar comprando un libro donde se está matando otra cosa los videojuegos que ustedes nombraron tanto Rocío como Sergio videos de guerra para niños discúlpenme pero eso no va el niño se está formando entonces lo que tiene que ver no es un video de guerra donde están matando al doctor a la enfermera a la abuelita a la viejita por ejemplo diciéndolo entre comillas hay un juego entonces señores eso ¿quiénes somos los responsables de esos niños? nosotros los adultos creando insensibilidad insensibilidad alguien dijo hagamos de la palabra paz ayer la pandemia y alguien dijo que hay una indiferencia global dijo ayer en la cumbre bueno terminemos con la indiferencia sabemos que nosotros educamos a las generaciones futuras y pongamos la camiseta de la paz y vamos por eso muchísimas gracias Rocío muchísimas gracias Sergio y sigo con la lista porque ahora sí estamos muy bien cada uno con los que sigue tiene los lugares correspondientes así que ahora está bien ubicada la lista así que bueno muchísimas gracias y en la lista entonces voy a llamar a Alicia de la Paz Ortiz Cuevas embajadora cultural de México adelante nuestra querida Alicia de la Paz Ortiz Cuevas a ver si esta línea ahí está desde el Museo de Arte Virreinal de Taxco de Guerrero México bienvenida entonces ahí la tenemos con nosotros ¿qué tal? muchas gracias Ada queridos amigas amigas de Casa ella escritores y artistas mundiales muy contenta y muy sensible ante un tema de tanta relevancia como es la paz yo en este momento hice una pequeña canción poema que voy a interpretar si ustedes me lo permiten me lo permiten sí y se llama Paz y amor desde casa ella Paz y amor susurra el viento al compás del corazón enchido amar es un don suculento es puntal del progreso requerido que resuene por doquier mi canto pro la hermandad que el amor trascienda al ser si nefasta en equidad pase amor aquí y allá todas las 24 horas del día viva la ternura y la hallarás tan dentro del sed de algarabía va mi mano por doquier combatiendo al enemigo al que al que hiere si nunca ve que el hacer adulto mujeres niños paz y amor susurra el viento al amparo del creador que viva la humanidad cada momento en un mundo en un mundo de armonía de esplendor paz y amor gracias gracias ada bellísimo realmente bueno la verdad que nos ha traído ese ese relax lo cierto que necesitábamos con la música con tu voz con tu pedido de paz desde la canción la verdad muy muy bonito además tu voz es muy muy bonita así que muchísimas gracias Alicia este beso enorme para ti y no sé si quieres dejarle algunas palabras a la audiencia sí quiero decirles que no podemos estar ajenos a lo que pasa en nuestro entorno a lo que pasa en nuestro mundo quiero decirles que han sido victimados miles de niños desde bueno en toda esta década y nosotros no podemos ser simplemente espectadores nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de incidir en provocar y derramar paz a través de nuestras letras y un camino un sendero idóneo es como lo hemos venido haciendo a través de este grupo internacional de casa y llan escritores y artistos mundiales no nos detengamos y primero Dios estemos ya haciendo la primera antología de casa y llan por la paz y la niñez gracias es mi comentario bien Alicia vuelva a poner entonces que así sea que así sea y está 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 planificada estamos viendo otras tareas que tenemos que hacer muchas como ustedes ya saben hoy estuvimos en la cumbre desde aquí la presencial y bueno tratamos de cubrir todo lo más posible hemos muchas veces nos quedan lejos porque se hacen en distintos lugares y al hacerlo en distintos focos implica viajar entonces nos levantamos tempranito y vamos de madrugada para poder ir a un lugar y luego pasar al otro y al otro y al otro y hacer todas las investigaciones correspondientes en el camino pero y luego para traerse los ustedes aquí cuando ya nos reunimos pero está está vamos por eso vamos por eso claro que sí vamos por más muy bien un beso enorme muchísimas gracias por esta contribución de paz realmente y si es como dice Alicia necesitamos y antes de darle la palabra a Alicia Susana López voy a pasar un video muy cortito que Calista nos hizo llegar ella no puede estar en este momento pero por supuesto también nos mandó este video de paz para compartirlo porque ella es embajadora cultural de Guatemala y representa también la palabra Maya Cachiquel porque ella es Maya Cachiquel por eso en esta cumbre de paz no puede faltar su palabra con ustedes Calista Gabriel Siquim a mí se puede escuchar bien ¿sí? Buenas tardes buenos días buena noche saludos a todos desde este territorio Maya de Guatemala les mando muchos saludos al público en general y a la doctora Adela Melissa Gaglia compañeras que compartimos espacios comunes de casa y ya saludos a todos y a todas este a los coordinadores del evento internacional muchas gracias yo voy a compartir algo con ustedes sobre la paz la primera mujer que fue violada ultrajada es Pachamama nuestra madre tierra en caso de los pueblos indígenas en Guatemala en algunos lados pudo ser la bomba atómica otro tipo de armas en Guatemala nuestros árboles nuestros bosques lloraron sufrieron por el dolor que tuvieron porque los mayas no conocían armamento en aquel entonces en el año 1524 entonces de este contexto pensando un poco sobre la importancia el simbolismo de los de las aves de los animales en nuestro entorno el significado espiritual el significado es de la creación que son nuestros hermanos mayores porque ellos fueron criados según dice la biblia cristiana católica como también lo dice el libro sagrado del topol todo estaba en silencio todo estaba callado bueno creando los pájaros los animales le faltaba alguien que podía agradar al creador y formador entonces se creó el ser humano en el caso nuestro somos hijos del maíz en el contexto que la madre y se encargó de preparar la masa el color rojo el maíz con el rojo hizo la sangre el color maría del maíz hizo la carne el color blanco nuestros dientes y nuestros huesos y el negro dice que es como que azul negro hizo nuestro cabello y así sucesivamente que también se presentan las cuatro culturas en el mundo los indígenas de pieles rojos o de pieles rojas de norte clínica los africanos el continente africano los indígenas del continente aviallala así que allí están las cuatro más fortes que conforman los elementos fuego tierra aire agua y el segundo entonces nosotros cuando vivimos guerra cuando vivimos muerte masacres desde las invasiones o el mal llamado conquistas han muerto millones y millones de pueblos indígenas originarios o ancestrales en el largo eso no se menciona mucho cuando se hacen los discursos no fueron matados con forma atómica pero se murieron en la esclavitud se murieron por las armas duras por el hombre sin corazón por el hombre sin conciencia por quitarle sus territorios y sus bienes y ahora nosotros somos los pobres los que estamos en desventajas en el mundo por eso me recordé un canto de la guerra que se llama paz queremos paz y libertad para los niños para los pobres para toda la gente queremos paz paz queremos paz y libertad para el mundo para las mujeres para las mujeres para los hombres para los ancianos queremos paz para las nuevas generaciones para todo el mundo queremos paz paz queremos paz y libertad en este mundo paz queremos paz y libertad en este mundo para las mujeres para los niños para los niños para los jóvenes queremos paz paz queremos paz y libertad de este mundo si queremos paz todos queremos paz sobre la madre naturaleza queremos paz armonía entre hermanos en todas partes del mundo porque no hay para que no haya diferencias en clase social entre la creación no hay ninguna diferencia paz y armonía entre nosotros mismos queremos respeto a las diferencias culturales y pueblos que apreciamos que apreciamos nuestro entorno la belleza de la creación los señales los pájaros las personas la planta la naturaleza se entera cuidemos cuidemos nuestro entorno la tierra y el agua que son nuestros hogares sin ellos no hay vida todos queremos paz una paz personal una paz colectiva la paz espiritual la paz espiritual emocional no queremos estar bien de salud o físicamente para la vida y la vida de nuestras vidas tenemos que tener paz tenemos que amarnos tenemos que perdonarnos todos queremos paz paz sobre esta tierra que las familias tengan paz y armonía entre los hogares y sus comunidades y pueblos que no sean solo para actividades específicas para los siglos y los siglos veneros queremos ya no queremos más tierras entre pueblos y las ciudades que no mueran más niños y mujeres y ancianos porque todos somos hijos de la creación con la divina que los padres son que todas las energías cósmicas los cubren con su amor para tener virtud en nuestra conciencia en nuestros corazones abrir los ojos para apreciar la vida familia muchísimas gracias saludos a todos un abrazo Matiosh Kalista Matiosh realmente es como como decía Kalista queremos paz queremos paz para el mundo y así realmente nos sumamos todos a este pedido también de Kalista desde Guatemala bellísimo mensaje Kalista este aplauso de todos nosotros es para ti muchísimas gracias y ahora desde Guatemala nos vamos a Argentina porque desde Argentina ya les presento a Alicia Susana López adelante nuestra querida embajadora también en Argentina muy bien adelante vamos a pedirle entonces que abra el micrófono ahí la vemos de blanco con el color de la paz Alicia qué tal bienvenida cómo están con los que están viudos claro con los que están viudos tenemos la grulla de paz sí estamos estamos en combinación el luto por estas personas realmente que han lamentablemente han perdido su vida y pierden pero lo más importante lo más representada por ti en color blanco la esperanza ¿qué tal? Ada lo más importante que el blanco es el espíritu es el alma y siempre lo vamos a tratar de mantener así muy bien estuve leyendo Krishnamurti Rabindranath Tagore pero yo recomendaría si tengo que recomendar un libro aparte del mío que es lo que voy a leer muy bien es Aog Mandino O-G Mandino porque a pesar de todos los conflictos que hay en el mundo se empeña afanosamente en cada uno de sus libros en enseñarnos y insiste en que somos el milagro más grande del mundo y explica en cada página el porqué él piensa eso que hemos sido concebidos perfectos en el camino suceden cosas que pero en la concepción hemos sido concebidos perfectos tiene otra visión pero sería bueno también ver y entender por qué él dice que somos el milagro más grande del mundo yo me refugié en este donde estás vida es un libro que ya escribí hace más de diez años y que es dramático voy a leer un pedacito nada más porque es una obra de teatro donde habla de otro tipo de guerra que es del narcotráfico es los personajes son menores de diecisiete años inmersos en el caos de las drogas pero este el título de este párrafo es solo dios escribe derechos sobre renglones torcidos en estos días en que una gran parte de la sociedad se empeña en pelear y competir por cualquier precio a costa de perder la dignidad y también la vida y todo por el poder y la ambición desmedida y que es el poder que es la ambición solo una puerta abierta al abismo de la corrupción sin límites porque han de saber que amplio y fácil es el camino que lleva a la perdición hoy muy a mi pesar nos encontramos nuevamente enfrentados en momentos de dura prueba cada vez más pobres de espíritu embarcados en la lucha siniestra que nos lleva a un grupo a destruir perdón que nos lleva a la perdición hoy a muy a mi pesar nos encontramos nuevamente enfrentados en momentos de dura prueba cada vez más pobres de espíritu embarcados en la lucha siniestra que nos lleva a un grupo a destruir y otro a sobrevivir y sobrevivir a qué si lo que nos queda es tan poco porque los delincuentes destructores camuflados se llevaron todo hasta la posibilidad de vivir con dignidad sumergiéndonos en la más profunda crisis moral económica y social hundidos en la decadencia esmerados en llegar sin saber dónde desorientados vapuleados maltratados hambreados la sociedad se apresta a vivir en un mundo de sombras de falsas ilusiones de engaño frecuente de crueldad sin límites por esa vía entrará a un lugar del que no podrá salir fácilmente no sola no sin la gente sana de espíritu no sin los hombres fuertes de corazón no sin los jóvenes probos de mente y brazos fuertes no sin los padres unidos en familia sujetos a fuertes lazos de amor y unidad de respeto por el prójimo no saldremos fácilmente sin una sociedad unida con arraigados sentimientos y firmes cánones a seguir resulta necesaria y obvia la presencia de esa gente productora de vida dispuesta a entregarlo todo dispuestas a remar mar adentro contra viento y marea solo por amor a la vida en plenitud por la herencia que le dejaremos a nuestros muchachos los más jóvenes los más necesitados los más carenciados no podemos sin dirigentes probos con capacidad de lucha aquellos que pongan el hombro sin miedos sin injusticias los que representen nuestros legítimos derechos de vivir en libertad que nuestra juventud disfrute de esos derechos en plenitud soñemos y esperanzados pensemos que esa gente existe que son una realidad que son laborantes que no llenan los titulares de los diarios y no figuran las estadísticas policiales hay que tomar conciencia de una vez que nada es posible sin esa gente y nada tiene sentido si no es a partir de ellos y por ellos los que trabajan y a veces anónimamente para reconstruir lo que parece imposible pero dejará de serlo si estamos unidos con Dios en un gesto que encierra el deseo más profundo de abrazarlos a todos estrechamente ayudémonos a sobrellevar los tiempos duros que nos ha tocado vivir a transitar con paso firme el camino incierto a robustecer el espíritu de lucha y de trabajo a mostrar las manos limpias y los ojos puros hay que tomar conciencia de que nos necesitan pero a todos juntos para ser grande nuestra amada patria la que sin duda con esfuerzo saldrá victoriosa de esta dura prueba que nos toca vivir tengamos fe en Dios y a pesar del caos seamos optimistas alguien tiene que serlo oremos y tengamos un corazón esperanzado renovemos todos los días nuestras convicciones hagamos docencia con nuestras palabras y quizás veremos antes de lo presumible renacer de las cenizas el nuevo amanecer que tanto esperamos miramos bien esta realidad con la confianza en los principios que inspiran nuestra fe en un mundo mejor donde podamos ver a pesar de todo nuevamente a Dios escribir derecho sobre renglones torcidos bien excelente la verdad no tengo nada para contar hay que escribir derecho sobre renglones torcidos pero igual que significa eso escribir derecho sobre renglones torcidos no puede ser una poesía corta como puede ser una poesía corta si venga venga la poesía y yo después aclaro el tema que lo que me están preguntando que es escribir derecho sobre renglones torcidos ahí está venga la poesía primero por supuesto para no no la queremos hablando ahí está muy bien como corresponde esperanza se llama dicen que todo está escrito que todo está dicho pero siempre habrá algo por escribir algo por decir siempre habrá alguien que diga las palabras que callan otras bocas alguien que quiera vivir lo que otros no han vivido alguien que quiera cumplir lo que otros han prometido alguien que quiera consolar a todos los que han sufrido alguien que quiera escuchar al que nunca fue escuchado siempre habrá alguien que cante con fuerza la canción inédita alguien que quiera inspirar lo que el espíritu del poeta quiere hacer nacer alguien que esté conveniente que después de la muerte se puede renacer muy bien que bella excelente muchísimas gracias este aplauso beautiful 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 ahí está hermoso 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 la verdad este beso enorme y agradecimiento para ti muy muy diez dice Alicia está poniendo el uno y el cero el diez muy bien gracias muchísimas gracias Alicia la verdad de todos nosotros este aplauso enorme de todos nosotros es para ti gracias y para la audiencia que estaba preguntando qué es escribir derecho en renglones torcidos es un refrán antiguísimo que decía Dios escribe recto en renglones torcidos lo usamos para aludir a sucesos que aun cuando en principio producen efectos indeseados terminan dejando las cosas en el lugar y yo lo voy a explicar ahora así con mis palabras que es escribir derecho renglones torcidos es lo que nosotros hacemos es lo que cada uno de nosotros hacemos a diario cuando pedimos paz nosotros sabemos que hay renglones torcidos donde existe la guerra pero nosotros escribimos derecho escribimos con la pluma de la paz eso es escribir derecho renglones torcidos muchísimas gracias a todos y seguimos viaje muchísimas gracias alicia nuevamente este beso enorme es para ti es para alicia susana lópez y vamos vamos con otra susana sí 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 porque tenemos desde argentina también nuestra embajadora cultural nada menos que a susana angélica orden adelante qué tal susana cómo estás un beso hola hola estoy escuchando atentamente con mucho interés lo que dicen mis compañeros lo que acotás vos y la verdad que me siento me siento como un pez en el agua qué lindo muy bien me encanta eso no siempre sabes que el agua representa el afecto bueno psicoanalíticamente pero no siempre se puede estar hablando de estos temas y que la gente los entienda que los acepte y por eso para mí me alegra el corazón estar acá la verdad que y agradezco a Elisa Greenfield que me trajo aquí que me propuso y la verdad que cuando vuelva vamos a estar juntas acá la verdad para mí es un tesoro este lugar y ustedes poder estar hablando de esto es maravilloso y también poder pensar entre todos pensar entre todos bueno qué vamos a hacer qué podemos hacer desde la palabra estaba estaba yo pensando cuando estábamos todos diciendo que no queremos que haya indiferencia no sé a mí a veces me parece que hay indiferencia en el mundo entre los efectos de la guerra pero en realidad hay una intencionalidad como la que vos planteabas de vender armas de juguete de de mostrar videos con armas que yo lo he visto en la escuela que los chicos veían eso en sus casas inclusive chicos que tenían problemas de violencia y hay una intencionalidad y como decía este Alicia hay una intencionalidad por parte de grupos que tienen poder y que no se dan cuenta que no si se dan cuenta pero en realidad hay un darse cuenta de de que quieren favorecer sus ambiciones su poderío porque ellos fabrican y venden armas y no sólo para venderla como juguete a los chicos sino que si hay muchas guerras se fomenta el negocio hemos sabido que hubo muchos personajes que no vamos a nombrar acá e instituciones que con las guerras se enriquecen cuando la gente se pelea se enriquecen y las instituciones que defienden los derechos humanos se la pasan señalando y a ellos les cuesta ellos directamente no reconocen no se reconoce que hay un calentamiento global estaba viendo un documental sobre Stephen Hawking antes de su muerte y le preguntaron qué es lo que más le preocupaba y él como lo que más le preocupaba antes de morir no era su muerte en realidad ni su ni su enfermedad lo que más le preocupaba es qué va a pasar con el mundo ante el avance de de la ciencia de la técnica que es maravilloso pero ante el uso que se le está dando y ante el uso para fomentar la guerra la guerra biológica etcétera etcétera después le preguntaban de la carrera espacial y bueno y él decía buenísimo pero qué vamos a ir está bien pero me preocupa que vayamos a llevar nuestros problemas de guerra y de competencia y rivalidad a otros lugares primero destruyamos o sea pero que en el fondo de él había una esperanza que es lo de los renglones de escribir derecho había una esperanza que los seres humanos recapaciten y creo que nosotros como poetas tenemos que basarnos en esa esperanza porque nosotros tenemos esa especie yo decía ese defecto que traemos congénito que es la cultura la poesía el arte y creo que eso puede ayudar a que la gente reflexione ¿no? y la educación yo creo que los chicos pueden hacer maravillas yo el otro día estaba contando también una escena en mi escuela yo era directora y resulta que se estaban peleando un sexto grado de la mañana y ahora lo voy a contar más detallado con el sexto grado de la tarde y a veces los chicos repiten las situaciones que se dan en el mundo y esa es una buena ocasión que los maestros estén bien preparados para poderlos hacer reflexionar porque los chicos entienden todo en la medida que uno los desafía a pensar entonces claro era muestra de ciencias y habían roto los de un turno las cosas y el otro turno fue y le rompió todo estaba todo roto entonces bueno fuimos a conversar con ellos y los padres estaban furiosos y alentaban y hasta las maestras estaban furiosas una con la otra o si iba a haber una guerra entre los dos turnos entonces fuimos a hablar y le preguntábamos cómo había empezado esto y no vos empezaste vos empezaste vos o sea siempre las consecuencias nefastas que es lo mismo que la guerra yo le decía chicos ustedes saben que las guerras empiezan así porque nadie sabe quién comenzó pero uno le hizo algo al otro y el otro se lo devuelve y así y es como el ojo por ojo nos quedamos o sea yo le saco el ojo al que me sacó el ojo a mí nos quedamos ciegos los dos entonces qué les parece si además de analizar que esto no fue a propósito que efectivamente había sido como en un relato anterior que escuché que había habido un malentendido en cuanto al inicio de una guerra es que esto fue algo se rompió porque bueno hubo un viento hubo un auxiliar que que rompió todo y sin querer y bueno y después uno le atribuye la intencionalidad al otro al del otro turno al del otro la otra provincia al del otro país al que uno no conoce porque ese es el extraño es el que tiene la culpa nosotros no tenemos entonces nos pusimos a sentar todos a pensar qué íbamos a hacer entonces una delegación de la mañana fue a la tarde y otra de la tarde fue a la mañana se sentaron juntos y pensaron cómo reponer todo ese desastre repusieron las los experiencias los volcanes bueno las máquinas que habían preparado y fue una experiencia maravillosa y algunos padres adultos obviamente no entendían y le decían me decían a mí mi hija no rompió nada y no tiene por qué y la nena le decía no mamá yo quiero ayudar a que esto se solucione o sea fíjense los chicos ayudando a los adultos a evitar la guerra porque el chico como decían los antiguos viene naturalmente dotados de lo solidario y ahora nos dice la neurociencia que nosotros tenemos las neuronas gandhi que son nos llevan a ser empáticos con el otro las traemos el tema es que la sociedad la televisión los medios el poder el dinero nos hace que olvidemos que en una guerra el otro bueno salen pedazos que el otro y el que no sale en pedazos salen pedazos mentales y espirituales porque no es natural en una persona que no odia al otro del otro país el ir a matarla y a dejarla en pedacitos o dejarla tirada en el suelo o sea aquel aquel piloto que tiró la bomba la bomba de Hiroshima después aunque él no sabía porque no sabían quién la había tirado lo hicieron a propósito así como el verdugo que no se conocía lo que pasaba en la época antigua entonces ¿qué habrá sentido después cuando se enteró que todos los efectos terribles de lo que ellos habían tirado y encima había otros detrás beneficiándose con eso y además había grupos secretos políticos demás para tapar eso para tapar que en la época en que Estados Unidos y Cuba se peleaban todos querían tenían intención de de tirar bombas o sea no es simplemente casual esto es causal o sea hay grupos que se benefician con el dolor y la muerte lo cual es lamentable nosotros nosotros tenemos un poder grande tenemos la palabra y la palabra no nos la quita nadie no en vano muchos poetas fueron sacados del medio por usar la palabra para sembrar la belleza la paz la justicia nosotros los pequeños como decía y yo quería traer no una guerra mundial quería traer algo de nuestra historia de la historia argentina algo positivo cuando en 1865 llegaron los galeses que se habían no eran reconocidos en el Reino Unido y ellos vinieron acá y se instalaron en 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 Río Negro y perdón en Chubut y en la Patagonia en nuestra Patagonia y una mujer fue la primera que se le ocurrió como establecer el riego en la Patagonia y crearon esas ciudades hermosas mágicas cuando yo fui ahí por una feria del libro y a recibir un premio lo considero que fue uno de los momentos más mágicos que he vivido por conocer a esas señoras galesas por conocer la relación que había con las tribus de los pueblos originarios porque ¿qué sabemos de nuestra historia y del mundo? que los blancos vinieron y dominaron a los pueblos originarios y hasta decían nosotros somos superiores y ellos son inferiores tenemos la religión superior la raza superior y la lengua superior entonces así se quemaron los códices mayas montones porque eran pecaminosos así se anularon lenguas un montón de lenguas en los países americanos murieron murieron razas para dolor porque que se extinga un grupo originario también es guerra y también es lamentable para que nosotros pudiéramos los blancos pudiéramos desarrollar el ferrocarril y demás el progreso entonces de pronto vinieron los galeses y las galesas y empezaron a cultivar la tierra y la sembraron y ahí estaban los tehueltes que eran terribles y se llevaban muy mal con los blancos pero con estos blancos no se llevaron mal y bueno teniendo ocasión de visitar una escuela en la Patagonia que era la primera que tuvieron el tuvieron así no sé me hicieron el honor de conocer la escuela vi las fotos y eran unos indios bravos con cara de brava y los fusiles y al lado estaban los galeses y eran amigos y los galeses le vendían su leche su digamos los productos de sus granjas y los indios les vendían les cambiaban por sus cueros y cómo pudieron ser personas tan diferentes y que venían de lugares tan lejanos ser amigos y me quedé pensando cómo pudieron cómo pudieron confiar y bueno esto también es escribir derecho en en reloj estorcido porque los blancos estaban dominando a los pueblos originarios porque había masacres que no las voy a relatar había premios por entregar parte de los indios de las orijas era espantoso pero y también ellos también se defendían y había una guerra terrible murían de viruela la viruela causó más estragos en las tribus originarias que las armas eran esclavizados eran obligados a tener una religión que no era la de ellos una lengua que no era la de ellos se perdieron tantas una cultura y culturas grandes y sabias de América y sin embargo en un rinconcito de mi patria en el sur galeses y te vuelches se hicieron amigos y pudieron darse la mano entonces yo quería traer eso hoy traer el tema de cómo a pesar en las circunstancias más difíciles los seres humanos podemos darnos la mano y somos muy diferentes pero ser amigos eso es una enseñanza entonces bueno yo tengo alguna poesía que hice me fue muy lindo ver en la en la feria del libro de la Patagonia dar talleres que los los pueblos originarios dieron los talleres ellos y se me ponía la piel de gallina cuando contaban el tema de sus mantos como los dibujos qué significaban cuando traían sus alimentos y cuando decían y decían toda la tristeza de ellos pero también que ellos iban a las escuelas a dar gratis talleres para que los chicos supieran y conocieran a los pueblos que habían vivido y que vivieron y que viven en esa zona y las galesas unas señoras que tenían un alto poderío económico y también cultural y demás le decían a una señora india le decían maestra y eso me emocionó porque reconocían que era su maestra y que en el telar era muy buena y podían por eso convivir entonces necesitamos más humildad más verdad y y y comprender si un señor tan inteligente como Hopkins tiene miedo por el porvenir como que decías bozada que si pudiera una bomba en dos lugares chao no hay más tierra de darse cuenta que tenemos que ser más inteligentes porque si salimos todos volando de qué les va a servir todo ese poder se lo van a llevar a Marte y el dinero no les va a servir de nada él también hablaba del peligro de cuando empiecen a emigrar de unos lugares a otros buscando comida y buscando agua y que puede ser algo catastrófico todas las personas yendo a a una zona así que yo creo que tenemos que pensar y usar muchas veces la palabra para que estos tipos perdonando la expresión se den cuenta que no nos tenemos que pelear más como los chicos se dan cuenta yo les voy a leer algún poemita que hice recordando estas cosas y recordando la paz porque es uno de mis temas favoritos voy a leer amistad en el sur infinito de la patria donde mora el guanaco y la jarilla donde el viento devora las pisadas y el futuro se pierde en la neblina vivían hace tiempo los titanes de la tierra por ellos bendecida del cielo aprendieron los secretos que encierra el misterio de la vida con sus lanzas sus tiendas defendieron de los blancos que todo lo dominan y contemple los restos sostuvieron de su cultura denigrada y sometida más un día llegaron esos barcos conteniendo esperanza y alegría galeses y tehuelches se miraron y en sus almas surgió la bienvenida y en un suelo tan árido y salvaje compartieron su casa y su comida en el cerro hombrillan los fulgores de la paz que acordaron aquel día mostrando al universo que es posible convivir con el otro en armonía ese es uno y ahora les voy a leer otro uno más de la paz y me gusta la paz y acá se llama esa palabra que no es una palabra simplemente esa palabra tras los muros del silencio hay una palabra perdida que va buscando morada en quienes puedan oírla sus acentos van nombrando esa esencia peregrina que libera corazones y da luz a nuestras vidas va sembrando los acordes que se ocultan en la brisa y señala los errores que provoca la codicia procurando la derrota del dolor y la mentira va alumbrando los valores que su historia dignifica y previene a las conciencias sobre el odio que mutila la sonrisa y la esperanza y los sueños se aniquila el sonido del misterio que nos salva y nos anima es el riesgo que elegimos es la paz que nos sublima fin de mi exposición gracias bellísimo Susana la verdad espectacular este aplauso de todos nosotros desde el corazón es para ti la verdad muy muy bonito y les contamos a la audiencia que en la República Argentina se habla el galés patagónico y el galés patagónico fíjense como galés patagónico estoy hablando como hubo una mixtura decimos nosotros en inglés una amalgama de ambas culturas porque el galés toma el té pero toma mate también y come asado también entonces una unida y vuelta una aceptación una armonía como decías en tu poema convivir en armonía y tal es así que el galés patagónico es la tercera variedad principal del galés ¿y cómo será que tanto la población galesa ama la Patagonia a Choel y Choel que es donde se encuentra también otra comunidad también se encuentra en Coronel Suárez se encuentra en Santa Fe se encuentra en Río Negro en distintas partes de Buenos Aires y distintas comunidades galesas y hay un festival que se llama el que se festeja en septiembre dentro de muy poquito razón por la que casa ella va a viajar también a Gales que yo no lo he dicho todavía en público y vamos a transmitir también desde desde Gales y vamos a transmitir también de la comunidad obviamente galesa desde allá para por supuesto el resto de las comunidades galesas de la Argentina y también de distintos países porque hay una gran comunidad galesa también en Estados Unidos y ese ese festival se festeja tanto en Gales como en la Argentina fíjense qué maravilloso y ese aprender hay que aprender a vivir en paz es un aprendizaje porque si bien muchas personas tienen una enorme carga y no es cierto en un momento de como decía Susana o como decía Rocío en un momento de obfuscación hay malentendidos lo que hay que tratar es muchas veces es quién comenzó el conflicto no sino quién termina quién es el caballero quién es el bueno realmente de acá el que termina cómo lo arreglamos cómo lo arreglamos entre todos ¿verdad? cómo se arregla y eso me encantó realmente me gustó mucho cuando contaste esa anécdota cómo se arregla y tampoco decir yo no tengo nada que ver no no en la guerra siempre hay dos dos bandos ¿verdad? o varios ¿no? entonces que todos se unan ¿sí? por un por algo común y que sea bueno como en La Paz así que realmente Susana besísimo este aplauso nuevamente es para ti muy muy bonito hermoso y muy acertada cada una de tus paréntesis les digo que tengo un video de nuestra querida embajadora Pilar Bellies Pitarch y también tengo un video de Eli y hoy el broche de oro les va a tocar Ecuador hoy Ecuador va a ser el broche de oro ¿sí? voy a pasar entonces el video de nuestra querida embajadora cultural Pilar Bellies Pitarch desde España Esca también por supuesto está en línea y nos ha mandado su video el video se llama ya enseguida la verdad que nos ha mandado Pili yo sé que nos estás escuchando y tengo que decirte que a cuál más hermoso los videos que nos han realmente enviado vamos a dejar el video uno de los videos de premio Nobel lo vamos a dejar para mañana y hoy vamos a pasar Guernica que muchos también deben deben recordar realmente además ha habido un cuadro como yo les contaba hoy que da testimonio de Guernica pero vamos a dejar que lo cuente nuestra querida embajadora cultural desde España Pilar Bellies Pitarch con todos sus temas es que existía de Pablo Ángeles de Guernica de la ciudad de Guernica ya que un 26 de abril de 1937 en pleno guerra civil Guernica una ciudad de paz llena de gente que iba al mercado que símbolo de los cascos de Guernica y también símbolo de la democracia esta ciudad fue marciada indiscriminadamente por los afirmos del lector contra la alemana tiene un animal alimentado por bien descubridos y la gente huye hacia los marcianos y el horror de las bombas que nadie sabía lo que estaba pasando fue mostrado en el vegetario cuadro de Pablo Ruiz y el caso de Agatón Perrilla los estudiantes no han de dónde vino la orden si vino de Franco o vino de los alemanes lo cierto es que ambos tuvieron algo para sacar un provecho entonces Franco pudo conseguir las ciudades que le ofrecieron resistencia y Hitler pudo probar las bombas con este bombardeo y hasta dónde llegaron los efectos y sólo destruían la ciudad o también los grupos Guernica como he dicho llena de personas inocentes completamente destruida y incendiana y según los oficiales murieron 1.645 muertos y 888 heridos cientos de personas murieron aquí de lluvia de bombas metralla de fuego y este este cuando fue primero este este ataque fue primero de muchos más de futuras tragedias como fue más adelante la impulsión en erosina Guernica se convirtió como he dicho en el símbolo de los horrores de la guerra y de nuestra era y así fue reasmado y mortalizado por nuestro querido doctor Pablo Guernica de hecho marcó siempre la vida de unos supervivientes que además durante cuatro décadas mientras duró el franquismo tuvieron que guardar silencio para que nadie supiera lo que había pasado realmente por suerte ya pueden hablar se han hecho documentales y han hecho súper se han contado súper ser el mejor que usted sabe el amor que ha tenido para que futuras generaciones sepan lo que ha ocurrido y podamos contribuir a una cultura de paz para que estos horrores no les permitan este poema es mío que es ambición de poder unos éteres buscan poder perdón con ambición en todo el hotel destrozaron y aniquilaron y aniquilaron y aniquilaron falses vecinos de la guerra dar la orden y esconder la mano destruiría el árbol de aquellos vidas con varios dialles escondidos en una plaga de vidas una traición para aquellos que a veces súbitamente interrumpidos traició de repente el fuego y la vida y el horror corría hacia lo de fuego supervivientes llorando por destino un destino durante décadas interminables para que el torrente que se llevó a sus ilusiones se supo cocir y rompiera su silencio el recuerdo que el horror realizado en un cuadro grande de un cuadro es una historia que ocurre no siguen nunca olvidemos muchas gracias un abrazo de su nombre y hasta luego precioso pili realmente para que nunca lo olvidemos sí pero no no es ese olvido de vencora lo que nos referimos todos sino es no olvidar para no repetirlo no olvidar para no repetirlo y para ir siempre por la paz precioso Pilar Belies vital como decimos nosotros cariñosamente este aplauso enorme para ti y ahora sí me voy a Ecuador y no crean que me olvidé de México porque sé que México nos tiene un poema sorpresa también para Pilar muy bien adelante nuestra querida embajadora cultural voz del Ecuador presente hoy aquí con todos nosotros en la cumbre de paz y me refiero a nuestra querida amiga y poeta Judith Ruiz Zemi adelante querida Judith ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien encantada y aprendiendo de todas ustedes cosas que yo ignoraba como de la Patagonia bellísima la historia el poema bellísimo compañera y concuerdo con ustedes que las palabras tienen tanto poder las palabras son aligeras como el aura pero tienen un imperio de infinito una palabra tiene el poder de desatar una guerra pero una palabra se puede alcanzar la paz hoy el Ecuador está de duelo la mafia ha llegado a tanto poder que que nos sumieron en la desesperanza en la muerte en la sangre se ha derramado tanta sangre todos estamos casi la mayoría estamos así tristes con deseos de gritar deseos de de gritar al mundo que ese no es el camino que eso lo único que lleva es a la muerte a la destrucción de los pueblos a la destrucción de las personas pero ese no es el camino para triunfar quería compartirles un poema que precisamente por esto porque hay personas que perdieron la fe y ya no saben a quién creer es una carta a Dios amado padre desde este rincón de la tierra te saludo con la interrogante esperando no ser irreverente aquí estoy sin alcanzar a entender el misterio de las cosas negras que destilan gota a gota sobre la membrana del mundo la maldad del hombre sobre el hombre devora la dermis de la paz en la piel de la soberbia la miseria humana transita por el mundo sin licencia alguna sin control de nadie un diálogo de cortes profundos con un músico de renombre donde el carbón de su mirada refleja el universo de la noche desde su nacimiento yo camino en puntillas por los pasillos de su oscuridad anhelo descubrir su luz calzar su ausencia palpo su sentir abrazo su esencia en la incógnita de su fe perdida solo escucho sus palabras rotas de agarrar sus labios tanto abuso a la humanidad en nombre de dios y él no hace nada porque no existe simplemente estas y muchas fueron sus quejas y tú lo sabes bien desde el umbral del dolor mi pluma se desgarra las venas sangra se derrite en la impotencia al escribir este episodio son letras dolientes con la interrogante al infinito un rey nunca abandona su pueblo y tú con este enigma me despido en tu silencio judío de ruiz posdata señor no quiero irme sin pedirte que el milagro de tu amor traiga paz y salud y sane el corazón de los seres humanos realmente realmente que así sea sabemos que el corazón de Ecuador en este momento está sangriendo y para culminar un poema que me pidieron de la universidad del báltico y Manuel y la integración con latinoamérica américa latina te verso a través de mi pluma con brisas de tuyano y cascadas de aguas peregrinas camino al mar rusia rusia si te doy mis manos en aromas de café madurados en las colinas de mis sueños si te endulzo versos con azúcar de mis cañaverales en esencia de azares mis cítricos anhelos si te doy mis manos de trabajo llenas no me desarmas para destruir a mi hermano dame más plumas del saber para volar sobre la pobreza de los pueblos arranca ataduras de miseria y sana heridas de abandono si te doy mis manos empolvadas de esta tierra fértil juntos plantemos paz por los surcos del progreso extiende tus conocimientos que nuestros sanadores derroten invisibles y ocultos males comparte más ciencia para abrazar la vida vida en la lavedad de un punto en el infinito planeta azul nuestra casa grande hermano nuestra madre tierra nos cobija amás arte de su esqueleto polvo emergemos amás arte un día su polvo vas vas iremos traducido este poema al al ruso por el departamento de la universidad federal del báltico emmanuel k rusia 2022 muchísimas gracias así es no queremos guerras para matar a nuestros hermanos queremos paz nos unimos a las palabras y al poema que les enviaste porque no queremos no queremos paz queremos paz no queremos matar el mundo queremos paz queremos paz la necesitamos fíjense con qué dolor con qué angustia con qué profundidad la estamos pidiendo aquí todos así es nos unimos a la palabra de paz de todos ustedes sepan que no están solos sepan que nosotros los apoyamos estamos pidiendo paz para ustedes y para todos es tan duro lo que vivimos los ecuatorianos que las cosas están andando al revés los delincuentes están en las calles matando a diestra y siniestra y el pueblo está trabajando a escondidas como que si fueran los ladrones no podemos hacer publicidad de un trabajo que está renaciendo que se está empezando yo veo por mi hijo no podemos hacer publicidad y somos parecemos delincuentes nosotros el pueblo honesto el pueblo trabajador que grita paz está trabajando como si fuera un ladrón está el mundo al revés andando patas arriba y eso no sabemos cómo detenerlo se nos ha ido ya de las manos la solución es que por eso que estamos acá todos juntos es por eso apoyándonos unos al otro pidiendo paz porque la unión hace la fuerza y si todas nuestras voces de todos los países nos unimos por la paz entonces ese grupo tiene que acatar lo que dice la mayoría es la paz no la guerra con la paz se come se progresa se va adelante pero todos no unos pocos vamos todos hacia adelante y por más que nos quieran callar porque a nadie le conviene que nosotros pidamos paz nosotros vamos a seguir pidiendo como la venimos pidiendo por siglos y siglos y como se ha logrado en muchos países gracias a todos nosotros que salimos a la calle gracias a nosotros y sepan que el pueblo el pueblo tiene voz y el pueblo tiene voz el pueblo el pueblo somos todos y que si nos unimos lo vamos a lograr lo vamos a lograr por eso nosotros estamos acá hoy estamos acá por aquellos para aquellos que los que necesitan paz se una también a todos nosotros con esta emoción con esta emoción realmente que nos da a todos con este dolor que nos causan las guerras y los conflictos en los países hermanos porque ustedes son nuestros hermanos nosotros los vemos a todo el mundo como nuestros hermanos como corresponde porque en la paz se ve a un hermano como decías en tu poema no quiero un arma para matar a mi hermano es así es así Judith te abrazamos con todos nuestros cariños paz 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 que llegue realmente a los oídos de quienes corresponden para parar esto que está pasando que es tan cruel y que nos duele nos duele como decía Mirta hoy al principio de la cumbre me duele sí nos duele a todo y nos tiene que doler porque la guerra duele nos tiene que doler y nos tiene que doler tanto para salir a la calle y decir paz queremos paz paz y paz nos tiene que doler la verdad que es así y nos duele por eso estamos aquí hoy por eso estamos aquí hoy pidiendo paz muchas gracias realmente sabemos que es muy triste la situación que están pasando y no se la deseamos a nadie queremos paz abrazo enorme a toda la nación de Ecuador y a ti en especial gracias gracias a todos muchísimas gracias por tus palabras muchas gracias porque sé que eres la palabra de muchos ecuatorianos tú eres una embajadora de paz eres la palabra muchísimas gracias gracias y desde Argentina también nos trae una palabra de paz nuestra querida Eli que hoy la nombraba Susana Eli también es una sembradora de paz sabe realmente que estamos aquí pidiendo la y es por eso que te ha invitado Susana realmente así que vaya también nuestro agradecimiento porque ella te ha sumado a nuestra casa y es para nosotros un honor tenerte también junto a nosotros y el mensaje de Eli entonces es el siguiente para el día de hoy vamos a ver la cumbre de brillos por la paz represento a la casa de Ian cuya directora es la señora de Australia mi nombre es Elisa Greenfield embajadora cultural por la República Argentina voy a hablar sobre este tema que es tan importante sobre la paz mundial trulias que he escrito para tenerlos todos presentes este ruido tan especial que nos da el silencio me transforma y surge la imaginación contemplo el vuelo de las mariposas que son libres la suave brisa matinal el sol que va apareciendo sentir el placer de un día de paz y de alegría me hace soñar cumplir con nuestros deseos caminando con paso lento sin prisa y sin pausa pienso que llegaremos a formar un espacio especial con cantos y abrazos que nos mantendremos unidos ese lazo que no se rompa cada día más fuerte seguir unidos por mucho tiempo momentos en que la vida nos enseña que es bella agradecer con una sonrisa la felicidad que siempre está entre nosotros pedir por la justicia paz solida deidad y pensar que todavía el mundo puede cambiar sentirnos satisfechos cumplir nuestros sueños amar al prójimo no guerras no luchas sentirnos siempre unidos y tener esa paz tan deseada muchas gracias que la paz nos ayude muchísimas gracias realmente Eli hermoso mensaje que la paz nos alcance que la paz nos alcance y se quede con nosotros así es y ahora tenemos un poema que ha escrito Alicia de la Paz Ortiz Cuevas para este cierre de la cumbre así que le voy a ceder la palabra a nuestra querida embajadora cultural Alicia de la Paz Ortiz Cuevas y adelante querida amiga con este poema sí muchas gracias Sada bueno por la oportunidad de compartir este poema recién escrito sí y dice va mi mano por doquier combatiendo al enemigo al que hiere sin nunca ver que el hacer adultos mujeres niños paz y amor susurra el viento al amparo del creador conviva la humanidad cada momento con manos limpias en armonía esplendor van mis pasos pro la fe al compás de la armonía con Dios y un buen café sembrando bonanza cada día reivindicación sin conflictos enquistados siempre existe quien consuele quien escucha silenciados sensible al denotar lo que duele a mi tinta de plata ungiendo de fe y valores pro igualdad requisito indispensable fluyendo desde corazón de plata con humildad membrana del mundo vertida en esta casa casa y ya voy escribiendo con esta pluma de plata pro la paz mundial muchas gracias este es mi poema muchísimas gracias Alicia y así con este poema de Alicia nos vamos despidiendo de este encuentro esta cumbre del día de hoy preparándonos ya para el cierre de la cumbre mañana Dios mediante pero no quiero irme sin antes volver a repetir las palabras que se encuentran en el monumento de paz a los niños que se encuentra en Hiroshima en la plaza de la paz este es nuestro ruego o plegaria este es nuestro grito queremos paz paz para el mundo paz para el mundo y así con este grito este ruego desde nuestras entrañas queremos realmente la paz ya no sabemos cómo pedirla pero la seguiremos pidiendo hasta lograr muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana muchísimas gracias también a los más de 200 personas que nos están siguiendo y se están uniendo a nuestro grito de paz paz así que sea nuestro saludo paz hermano paz que es lo que queremos muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana Dios mediante desde casa ella escritores y artistas mundiales desde esta cumbre de paz muchísimas gracias 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 a todos gracias